Hola, buenas tardes a todas y bienvenidas al museo en este sábado por la tarde. Mi nombre es Pablo Martínez y trabajo aquí en el museo como jefe de programas y a la vez también forma parte de la dirección académica del PEI, del Programa de Estudios Independientes, junto a Marina Garcés, que está por allí, Lucía Gaña, que no la veo, pero aquí está, y a Dora García y Jamey Vindel, que no pueden estar aquí. Hoy estamos, como digo, en el primer PEI-OVER de este bienio 2019-2020 y esta es casi, más que el primer PEI-OVER, podría decir que es la conferencia inaugural del programa, puesto que el programa lo hemos empezado el pasado lunes, recibiendo a los nuevos participantes de esta edición. Pero además, para nosotros es muy especial tener hoy aquí a Sueli Rolnick por muchos motivos, pero no específico porque ella es una figura fundamental en el programa, en el programa de Estudios Independientes desde su creación y ha participado en numerosas ediciones. Su presencia, digo, es fundamental porque su pensamiento ha inspirado buena parte del programa, que se basa en el intento de activar una imaginación política, así como generar un pensamiento crítico en la intersección entre las prácticas artísticas, las intervenciones político-institucionales y las ciencias sociales. Para mí, personalmente, es especial también la presencia de Sueli aquí hoy, puesto que su pensamiento ha iluminado buena parte de mi práctica. Para mí, nuestro encuentro en 2011 en Móstoles fue una de las experiencias profesionales e intelectuales que más he recordado en los últimos años. Sueli y yo nos conocimos, como digo, en 2011 en Móstoles, en un seminario que organizaba con mi amiga y amiga común, Aurora Fernández Polanco. Aquel seminario llevaba por título Historias que aún no se han escrito. Y en aquellas jornadas nos preguntábamos por el papel que podían desempeñar las prácticas artísticas ante las oportunidades que se abren en las situaciones de crisis, así como el potencial de la imaginación como facultad política. Veinte días antes del inicio de aquel seminario, en 2011, estallaba el 15M. Y habría un ciclo político en España que daría lugar a nuevas estrategias de movilización social, una experimentación en la articulación de la política institucional, como el caso de los municipalismos, o nuevas formaciones políticas. Aquel ciclo que se abrió en 2011 está siendo en la actualidad fuertemente impugnado por fuerzas reactivas de distinto orden en la vida colectiva. Aquel acontecimiento fue definido por la propia Sueli como un retorno de lo reprimido en el Estado español. Y en momentos como el presente, que apuntan a formas salvajes de represión de la diferencia, me parece fundamental retornar a aquella conferencia, así como tener hoy aquí a Sueli. Por tanto, es importante para nosotros tenerla aquí, no solamente por el inicio del Pello Ver, sino también por la coyuntura política global que atravesamos. Ahora, como entonces, nos encontramos a cielo abierto, vulnerables, porosos, permeables a una situación de amenaza, de crisis, de crisis permanente, y también, por tanto, de oportunidad. Y de esta manera, a cielo abierto, activaciones de cuerpo e invenciones de sentido, Así se llamaba la conferencia de Sueli en 2011. Y en aquella conferencia, recuerdo que nos apuntaba con un dibujito de un individuo y una gran interrogante a su lado, y nos intentaba explicar o nos explicaba entonces cómo o en qué consistía la producción de subjetividad y qué era aquello del inconsciente colonial, aquello que empezabas a apuntar entonces. Desde entonces, su producción teórica ha seguido ahondando aquellos problemas. Y digo problemas y no temas, porque específicamente Sueli habla de que ella nunca habla de temas, sino que aborda problemas. Y me parece algo interesante de su metodología de trabajo. Para el espacio del arte, además, y aquí estamos en un museo, su pensamiento es clave, no solamente por su análisis de trabajos como el de Lilla Clark, o el de Mapa Teatro, que ahora acaba de estar en Madrid hablando o relacionándose con su práctica, sino por el papel que dota a la experiencia estética. Así, ella dota al arte de un cierto sentido cuando éste se libera del capital financiero, que lo atraviesa, y por las fuerzas también reactivas que lo integran. Ella dice, y cito, si el pensamiento está dominado, hay que acudir a la experiencia estética y al cuerpo, para activar la imaginación. En ese sentido, esa imaginación es la que nosotros intentamos apelar en el programa de estudios independientes. Una imaginación que se active para alumbrar nuevos escenarios de lo posible ante las luchas por el territorio, por la defensa de la vida, y la resistencia de cualquier forma de dominación que quiera fijar nuestra subjetividad, nuestros cuerpos y nuestras vidas, en una única forma de sujeto reprimido. Para quien no la conozca, Sueli Rolnik es psicoanalista de formación, crítica y comisaria. Ella estuvo en el exilio en París, durante la dictadura militar en Brasil, donde entró en contacto con Gilles Deleuze y Félix Guattari, con quien comenzó a trabajar, y entre cuya colaboración salió una riquísima producción intelectual y de activación molecular de deseos a través de sus escritos. Editado en castellano, podéis encontrar en Traficantes de Sueños, Micropolítica, Cartografías del Deseo, y os recomiendo también los dos textos que tenemos colgados en los cuadernos portátiles del MACVA. Uno es el arte cura y el otro desvío hacia lo innombrable, os los podéis descargar de la página web del museo, y también la maravillosa y extensa conversación en revisiones, en la revista online Revisiones, en la que trabajamos Aurora Fernández y yo, donde Sueli habla con Aurora, en una larga conversación en la que se pueden ver con claridad muchos de los conceptos que ha desarrollado y ha desarrollado en los últimos años. Hoy presentamos aquí esta conferencia, que tiene como título Esferas de la Insurrección, Apuntes para descolonizar el inconsciente, que es justamente el título de su último libro, que veis aquí, que hoy también aprovechamos para presentar. Sin más, agradeceros a todas el estar hoy aquí, y muy especialmente a Sueli, porque cada vez viaja menos y se prodiga menos por nuestras tierras, y bueno, a vosotras, nada, invitaros a que sigáis los siguientes payovers que tendremos a lo largo del trimestre y en el próximo bienio. Gracias a todas por estar aquí, y os dejo con Sueli. Sí, funciona, sí. Bueno, para mí es una gran alegría estar acá, porque la España, especialmente Barcelona, especialmente el MAC, especialmente el PEI, hacen parte de uno de los momentos más lindos de mi vida, porque en la segunda mitad de los 90, cuando la gente que circulaba ahí en el campo del arte se dio cuenta de la operación perversa que se estaba armando entre el capital financiarizado y el arte, empezó un movimiento de resistencia fabuloso en el arte, en todos sus ámbitos, desde la dirección de los museos hasta la práctica artística misma, pasando por lo que se entiende por curaduría y crítica de arte, todo eso, y reveló la historia del arte. Y es en ese momento que yo migré del campo de la resistencia en la salud mental para el campo del arte, porque así es mi vida, siempre mi deseo me lleva a donde las cosas vuelven a ser posibles, ¿no? Y en aquel momento el campo de la salud mental estaba en una baja después de todo lo que pasó en los 70. Entonces, y el MACBA, que en la época estaba bajo la gestión de Manuel Borja, era un poco el centro catalizador de esta movida, por una parte de esta movida. Entonces, teníamos dos, tres encuentros por año acá, aparte de que yo participé del PED desde la fundación, pero teníamos encuentros con todo tipo de gente, de toda parte, ligado al activismo acá de la ciudad. Entonces, ha sido un momento de una riqueza espectacular. Y es muy lindo cuando yo, después de toda la crisis que pasó en el MACBA, ¿no? Ya no en el tiempo de valor, pero cuando estaba por el preciado y Valentín, que ha sido un momento muy violento, muy horrible, ¿no? Yo me quedé muy feliz cuando supe que Ferran, Paramblite, y Pablito, que lo llamo Pablito, que yo había conocido en Madrid, en el centro 3M, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Dos. ¿Ah? Dos. ¿Dos? No sé por qué mi cabeza era tres. Ah, sí, porque junto con 3M, 3M vira 3, bueno. Los de mayo, que era un centro muy interesante en Madrid también, que he ligado muchísimo a las cuestiones fundamentales en aquel momento. Entonces, me quedé feliz que ellos estaban acá a ver si la cosa estaba muerta o lista para volver a germinar, y me parece que está volviendo a germinar, lo que me deja feliz de ser testigo acá. Bueno, entonces, el título del que voy a hablar, Esferas de la Insurrección, Notas para una Vida que Resiste al Abuso. La verdad, ese es el título de mi libro, pero en portugués era Notas para una Vida no chuleada, de chulo. Pero como en español, para la función del chulo, cada país hispanohablante tiene una palabra, ¿no? chuleo, chulo, caficho, padrote, ¿qué más? Montones, ¿no? Entonces, no funcionaba eso para el título. Entonces, el libro acá se llama, su título, Apuntes para descolonizar el inconsciente. Pero yo estuve mucho tiempo en duda si era apuntes para una vida que resiste al abuso o apuntes para descolonizar al inconsciente, pues me digas que estratégicamente es mejor decir, afirmar que el inconsciente tiene que ser descolonizado, ¿no? Bueno, entonces, antes de empezar, me parece bien dar una imagen al problema que voy a abordar acá. Pablo, Pablito, disculpe, Pablo, es que lo conocí, era muy joven, era un niñito ahí, muy, sí, fogoso, haciendo cosas muy lindas. Fogoso en el sentido del alma, ¿no? Sí. El resto no sé, pero en el sentido del alma estaba bastante vivo el chico. Él dice que no me gusta el tema, sino el problema, porque el tema para mí es una cosa escolar. Ahora vamos a trabajar el tema del inconsciente, cómo está, cómo hay que descolonizarlo. y hay mucho, mucho bla, bla, bla de postcolonial y decolonial en el mundo académico, ¿no? Porque el mundo académico también está bajo el poder del inconsciente colonial capitalista, claro, con excepciones lindas, ¿no? Entonces, prefiero decir un problema, son problemas reales, ¿no? Y ustedes van a entender qué significa para mí pensar, ¿no? Entonces, para empezar con una imagen de lo que realmente interesa abordar acá, lo haré por medio de una cita de Deleuze Guattari, no porque Deleuze Guattari es la gran referencia del planeta, sino porque encontré ahí una frase muy simple y que tiene mucho a ver con lo que hay, lo que se pretende hacer, ¿no? Es una frase de su libro, Lo que es la filosofía. Y en esta frase ellos se refieren a la función ética, estética y política del pensamiento, del ejercicio de pensar, para ellos y que eso sea la filosofía, el arte o la ciencia, que es la misma cosa con distintos resultados, pero en distintas dimensiones de la realidad, ¿no? Y yo acrecentaría lo que define la función ética, estética, política o micropolítica más bien del ejercicio de pensar en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, la frase es muy simple, es simplemente así, de lo que siempre se trata es de liberar la vida ahí donde está cautiva o de intentarlo en un combate incierto. Entonces, aquí hay varias cositas, ¿no? La vida está cautiva, se trata de liberar la vida donde está cautiva, entonces, se trata de identificar donde la vida está cautiva, pero, ¿de dónde está el padre de Ferran? Es que me gustaría que usted estuviera más cerca. Se llama Fernando, ¿no? ¿Puede o es complicado? Sí, porque yo quería hablar mirándolo. Ah, está bien. Fernando ha venido a vivir a Barcelona cuarenta y tantos años atrás, fugiendo del exiliado de la dictadura argentina, así que me gusta compartir con él, así, mirándolo directamente. Y su prima es un psicoanalista muy interesante que se sirvió en Brasil, ¿no? Bueno, volviendo. Acá también esta frase, dice, o de intentarlo, hacer un combate incerto. Qué bueno pensar que los combates pueden ser incertos, lo que importa es intentar hacerlo. Y si es incerto, en un momento logras, logras, en otro momento no logras, eso no tiene ninguna importancia, porque lo que no ha sido logrado germina de otra manera y en otro lugar. Así es la vida. Fernando lo sabe, ¿no? Con nuestra edad ya vemos que cuando el combate no logra, porque es incerto, pero prolifera de otra manera y en otro lugar, ¿no? Bueno. Entonces, y para introducir el terreno en el cual nos moveremos acá, yo tengo acá una conferencia larguísima, pero voy a hacer una parte pequeña de eso porque me importa que hablemos, ¿no? Me importa mucho escucharlos y salir de acá ya con posibilidades de hacer más preciso lo que yo misma logro decir, ¿no? Entonces, para introducir el terreno en el cual nos moveremos acá, yo voy a recoger a los guaranís, que son indígenas o amerindios del sur de América, ¿no? ¿Miria? Hola. Ya que fue a los guaranís, ¿no? Ya que para los guaranís el manejo de la esfera micropolítica y macropolítica está tan incorporada, es algo que se trabaja durante toda la vida, desde los primeros rituales en el nacimiento hasta el final de la vida, que eso está muy presente en la propia lengua guaraní. es una lengua interesantísima porque todas las palabras en guaraní tienen a la vez una dimensión micro y una dimensión macropolítica. Yo no conozco ninguno, debe haber, porque no conozco todas las lenguas, lejos de eso, pero nunca había una lengua así. Entonces, yo no sé guaraní, ¿no? Estoy, tengo un amigo que, bueno, en Paraguay se habla guaraní y durante el gobierno de Lugo el guaraní se fue oficializado, ¿no? Como lengua oficial allá. Y es un amigo de Paraguay, muy amigo mío, que me está enseñando algunas palabras en guaraní, pero es tan increíble lo que uno puede imaginar a partir de cada palabra que yo llevo seis meses con una palabra y después me enseñan otra, ¿no? Entonces, voy a empezar con una que ustedes deben haber escuchado hablar, porque está muy de moda en el mundo académico y las constituciones de gobiernos progresistas de América Latina, como la de Ecuador y Bolivia, tienen esa palabra en su constitución, las nuevas constituciones, que es la palabra tecóporán. Que tecóporán, primero voy a decir lo que significa en guaraní, para después decirles cómo ha sido traducido en el mundo académico o macropolítico de las constituciones. Tecóporán es decir bello y bueno. Es decir que todo lo que es bello, bello se dice, bello, es porque es bueno para la vida y inversamente todo lo que es bueno para la vida es bello. Ustedes ya ven que la idea de belleza no tiene nada a ver simplemente con la forma o con algo o un rigor interior a la forma o un placer sensorial que la forma es portadora, sino que es como el bello es un cuerpo portador de lo que es bueno para la vida. Entonces, están ahí las dos dimensiones, la dimensión de la forma y la dimensión de la fuerza vital, donde la vida está en su conforto, ¿no? Está bien. Bueno, de la misma manera usted tiene una palabra que es tecóvai, ¿tú dónde eres? ¿Por qué conoces tecóporán? Ah, bueno. Bueno. Hay una otra palabra que es tecóvai, que es feo y malo para la vida. Es decir, todo que es malo para la vida es feo y todo que es feo es feo porque es malo para la vida. ¿No? Esta palabra ha sido traducida en el medio académico y en estas constituciones como bienestar. Bienestar. Esta palabra con bienestar es decir, ¿no? Una manera en que la sociedad está organizada que promueve el bienestar y que es una idea más bien socialdemócrata, ¿sí, no? Bueno, que tiene una dimensión muy importante ahí que es bienestar significa el acceso a los derechos, a los bienes materiales y inmateriales, lo que está muy bien, pero no tiene relación ninguna con la vida y veremos de qué estoy llamando vida, ¿no? Tiene a ver con la existencia social, bienestar. Bueno, la otra palabra, voy a hablar de tres palabras solamente para empezar. La otra palabra es que el término que los guaraníes utilizan para garganta. Tú me ayudas, ¿no? ¿no? Jose es mi asistente hace diez años trabajar con esas cosas también, que está acá. Ellos llaman la garganta de nie, haití, que significa literalmente nido de las palabras alma. Antes de nido de las palabras alma, voy a hablar, voy a hablar, voy a mencionar el término palabra, ¿ok? El nido va a ser la tercera. El término palabra en guaraní siempre viene junto con el término alma, y el término alma siempre viene junto con el término palabra. Entonces, como si fuera una sola expresión, palabra alma, o alma-palabra, ¿no? Y para ellos esta relación es tan importante que para ellos todas las enfermedades, ya sean orgánicas o emocionales, psíquicas, vienen, tienen su causa en la separación entre palabra y alma. Y, claro, cuando ellos se refieren a palabra, no están se refiriendo solamente al lenguaje verbal, al lenguaje en general. Se pueden decir imagen, alma, gesto, alma, modo de existencia, alma, tipo de sexualidad, alma, todo el lenguaje en todas sus manifestaciones viene junto con el alma y si hay enfermedad es cuando el lenguaje perdió su alma o cuando el alma todavía no encontró su lenguaje. Bueno, entonces, también muy interesante. Y el término alma siempre viene con palabras que es decir, el alma no completa su destino ético. Si llamamos de alma la fuerza vital, la fuerza vital o la pulsión vital no completa su destino ético, sino cuando encuentra un cuerpo donde se actualiza, ¿no? Bueno, entonces, ahora sí, la garganta es nido de palabras alma, o nido del lenguaje alma. Si la garganta es un nido de palabras alma, uno inmediatamente entiende que las palabras empiezan como un germen, un embrión, ¿no? El cuerpo es donde es el nido de estos embriones, ¿no? Y si son embriones, ese cuerpo ha sido fecundado. Un fecundado que fecunda el cuerpo y que produce embriones de palabras, imágenes, restos, ¿no? Lo que fecunda el cuerpo es el aire del tiempo. El aire es una cosa invisible, ¿no? Pero tiene ahí una consistencia real, ¿no? Es real, pero invisible. El aire del tiempo ¿qué es? Son las fuerzas que componen las fuerzas y la relación entre esas fuerzas vivas que componen un determinado contexto en un determinado tiempo. Entonces, el cuerpo es fecundado por esas fuerzas del mundo en un determinado contexto, un determinado espacio y tiempo. Y esas fuerzas producen en nuestro cuerpo gérmenes del lenguaje. Entonces, por ejemplo, cuando digo las fuerzas del mundo, es desde las fuerzas presentes en esta situación, acá, acá está presente no solo lo que pasa en cada existencia de ustedes y el hecho de que estén el sábado a las seis de la tarde decidieron venir a escucharme y lo que yo soy acá, pero acá está presente también todo lo que pasó con el Macba, acá está presente la lucha catalana y todas sus contradicciones y acá está presente la situación sinistra que estamos viviendo en el planeta hoy. En Brasil estamos agraciados con lo más absurdo de todo el planeta que es nuestro querido presidente y las fuerzas que están en el poder. Entonces, eso, por ejemplo, esta situación sinistra produce efectos en nuestro cuerpo, porque esta situación sinistra podemos intentar abordarla desde el punto de vista del repertorio cultural que tenemos, porque hay muchos elementos ahí que son conocidos, el nazismo, el fascismo, no sé qué, la dictadura, pero no es eso porque es una composición muy singular y nueva. Entonces, con este repertorio que disponemos no es posible descifrar lo que está pasando para pensar estrategias interesantes de confrontar, pero al mismo tiempo eso que está pasando produce efectos en nuestro cuerpo que voy a llamar de afectos. Así llamamos esta filosofía y esta tradición filosófica. Afecto no en el sentido que usamos esta palabra en nuestras línguas latinas, que es sinónimo de amor, cariño, tipo, ay, tú eres tan afectiva, ay, sinto tanto afecto por ti, no? Sino afecto en el sentido de ser afectado por, el resultado de ser afectado, perturbado, tocado por. Pero aquí, con estas imágenes guaraníes, que son muy interesantes, les voy a volver a ellas, podemos decir que son A, tracinho, ¿cómo se fala tracinho? guión, 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 afecto. Son afectos de mundo, son afectos de futuro que nos habitan, pero todavía como un afecto, como un embrión que no tiene imagen, no tiene palabras, no tiene gestos, pero está ahí y es totalmente real, ¿no? Incluso yo siempre hago la misma pregunta, ¿qué es? ¿hay alguien en esta sala que no siente que está tomado por un estado extraño, que no tiene palabras ni imágenes? ¿hay alguien con esta situación que estamos viviendo, ¿no? 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 ¿alguien no lo siente ese estado en su cuerpo? Bueno, entonces, está bien, ustedes están bien, porque cuando alguien lo siente, yo siempre le digo que me procuren en la salida para indicarle a un hospital psiquiátrico, porque si no siente ese estado en su cuerpo, es porque está muy enfermo, las palabras se paran a tal punto del alma que quizá no habrá cura, a veces no hay cura, por ejemplo, el querido presidente de mi país no tiene cura, no puede perder tiempo intentando curar, es así, así, punto, no hay plantas que nacen muy flas, así, como plantas que nacen, así es, ¿por qué llorar con eso? No hay que perder tiempo, no hay que actuar, ¿no? Bueno, entonces, la última, bueno, entonces, los guaraníes saben también que el humano, que el diagrama de esas fuerzas de un determinado ambiente, en un determinado momento y contexto, que componen en el cuerpo vivo la biosfera es lo que produce esos embriones en el cuerpo, ¿no? Y ellos saben también muy bien, si no hay problema, ni discusiones infinitas filosóficas, acerca de que el humano es tan solo uno de los elementos de la biosfera, bioesfera, ¿no? Tanto como las cucarachas, las palmeras, de cualquier otro viviente, no es más ni menos, es un elemento con su especificidad. Los guaraníes saben además que solo cuando las palabras vienen de ese estado, ¿no? De ese embrión, de ese embrión ahí que habita nuestro cuerpo, ¿no? Solo cuando las palabras tienen el alma, cuando son palabras que resultan de esta germinación, es que las palabras tienen alma, y que las palabras tienen alma tanto el alma de las fuerzas que se encuentran actualizadas en la forma del presente, ¿no? La vida, tal como está actualizada en el presente, en la forma que está actualizada en el presente, pero también el alma de estos embriones, ¿no? Cuando esos cuerpos están fecundados por nuevas fuerzas, ¿sí? Bueno, entonces, me permito ahora hacer algunas consideraciones a partir de esas imágenes del pensamiento guaraní acerca de la micropolítica. Bueno, yo decía ahora poco que los embriones de palabras alma están hechos de afectos, afectos, ¿no? Que son efectos en nuestro cuerpo de la fecundación por la presencia viva del otro, de las fuerzas del otro vivo en nuestro cuerpo. A los afectos, ¿cómo uno accede a los afectos? ¿Por qué? Porque nuestra experiencia subjetiva es bastante compleja, ¿no? Lo que llamamos subjetividad es bastante, es una experiencia múltipla, ¿no? Y por lo menos dos dimensiones de esas experiencias las que quiero compartir con ustedes acá. ¿Cómo la subjetividad aprende el mundo? ¿Interviene en él? ¿No? Hay dos tipos de experiencias que van siempre juntas. Una es súper conocida de nosotros y vamos ver por qué. Porque nosotros, carapálidas, estructurados en la cultura moderna, occidental, colonial, capitalística, antropo, falo, ego, logocéntrica, uf, nosotros tendemos a estar reducidos a la experiencia en cuanto sujeto. ¿No? ¿Cuál es la función de eso? ¿Qué hace el sujeto? El sujeto aprende las formas en las cuales la vida se encuentra corporizada o hecha cuerpo en el presente. Las formas, sus códigos, sus escenarios, los personajes que componen esos escenarios. Entonces, la experiencia en cuanto sujeto es lo que nos permite lidiar con nuestra existencia en cuanto en nuestra existencia social, en cuanto seres sociales. Y una otra experiencia que esta para nosotros es un poco más lejana, porque tendemos a estar dissociados de esta experiencia y que para los guaraní ya estábamos muy presente siempre articulando con la otra experiencia, que es una experiencia que voy a amar de la fuera del sujeto o del extra personal, que no es un buen nombre, porque es un nombre que solo está referido a sujeto o personal, pero como los conceptos, como la historia de palabras alma, los conceptos tienen que ser palabras alma, porque cuando los conceptos no son palabras alma, sirven para negar las turbulencias de lo vivo, que es un poco lo que prevalece en la producción universitaria, entonces, si el concepto es una palabra alma, entonces, el concepto, las decisiones de cómo nombrarlo son estratégicas, es decir, como nosotros carapaldas tendemos a estar reducidos al sujeto, y cuando decimos subjetividad, inmediatamente viene el sujeto, entonces, por ahora, quizás por los próximos 30 años, no sé, o dos, uno nunca sabe, es importante desde mi punto de vista, llamar a esta otra experiencia de afuera del sujeto, o esta personal, solo para que cuando leamos esta palabra, la escuchamos, nos acordamos, ah, entonces, la humanidad no se reduce al sujeto, hay algo afuera del sujeto, algo que no es personal, es extra personal, ¿no? Digo 30 años o dos, porque con la velocidad, quizás, dentro de un poco, esa lucha para descolonizar el inconsciente avanzará tanto que ya podemos encontrar un nombre más preciso para esa experiencia, ¿no? Entonces, en nuestra experiencia afuera del sujeto, o nuestra experiencia extra personal, es en esa experiencia que uno apreende a los afectos, que son esos embriones del mundo. ¿Por qué los afectos son embriones del mundo? Es decir, ese efecto de las fuerzas del mundo en nuestro cuerpo, ese efecto que produce ese estado, ¿no? y ese estado que no tiene todavía su expresión, su lenguaje, es como es el estado de las cosas en el mundo que te fecunda y que produce un embrione de algo que va a tener que pasar, ¿no? Son como embriones de mundos o embriones de futuro, ¿no? Que pueden germinar o no. Bueno, entonces, en esa experiencia fuera del sujeto, uno apriende esos embriones de mundo que son los afectos y esas dos experiencias del sujeto y de fuera del sujeto son experiencias simultáneas e irreductibles una a la otra porque no existe vida que no esté corporizada o que no esté actualizada en un cuerpo o que esté bajo la forma de un germen que se va a actualizar en un cuerpo así como no existe ningún cuerpo que no sea una forma en la cual la vida está actualizada ¿no? Entonces, por eso, la experiencia de las fuerzas y de las formas vienen siempre juntas solo para comparar porque yo dije que la experiencia de las fuerzas se hace por medio de los afectos y la experiencia de las formas se hace por medio de la percepción Entonces, si yo percibo, por ejemplo, aquí, acá, yo percibo, digamos, visualmente, si yo percibo visualmente aquí, con la retina, la percepción no es virgen, es estructurada según un tipo de lenguaje, un tipo de cultura. entonces, si yo percibo esta forma, no es cualquier cosa que me viene a mí, lo asocio inmediatamente con representaciones que hacen parte de mi repertorio, ahí depende de mi repertorio, no puede ser a mujer, pasa su sábado escuchando conferencias, no cualquier conferencia, un tipo de asunto que le interese, un tipo de problema, debe estar un poco conectado con ese tipo de problema, viene al mar, no sé qué, no sé qué, España, entonces, yo asocio esto, lo que veo, con representaciones que hacen parte de mi repertorio, yo proyecto esas representaciones sobre la cosa que veo, ese cuerpo que yo veo, esta forma, y con eso logro atribuir un sentido a ti, y ubicarte y ubicarme frente a ti, entonces, la percepción ya viene totalmente estructurada según un repertorio cultural, mientras que el afecto, ese embrión, no tiene imagen, no tiene lenguaje, ¿ok? Bueno, ¿qué pasa entre esas dos experiencias? ¿no? Ustedes en este momento, por ejemplo, en que ese estado que se está produciendo en el cuerpo es una embrión bastante presente que está en la garganta, ¿no? Como un nudo en la garganta, ¿no? la relación entre esta experiencia y el repertorio que disponemos para ubicarnos en el presente, es una relación que produce una tensión, es una relación de paradoja, porque esto que se anuncia en esos embriones, ese nudo en la garganta, no es el opuesto de lo que dispongo en mi repertorio cultural, sino que funciona según una otra lógica y produce una fricción en mi repertorio, porque eso que está presente en mi cuerpo bajo la forma de un embrión desestabiliza mi repertorio, la imagen que tengo de mí misma, la imagen que tengo del mundo, desestabiliza, ¿no? Y eso produce un desconforto, una inquietud, una molestia, ¿sí? Y esta inquietud, ese desconforto, que nosotros, carapaldas, tenemos mucho miedo de eso y lo interpretamos como una cosa muy mala, es quizá la cosa, la experiencia más importante de nuestras existencias, ¿no? Porque cuando estamos viviendo esa experiencia de desconforto, de desestabilización, porque un nudo en la garganta llenito de germen está tensionando la lenguaje y las imágenes que yo dispongo para existir, eso funciona como una especie de señal de alarma, señal de alarma vital. ¿Hay cosa más importante que escuchar cuando la vida grita? Creo que no. A mí me parece que es la experiencia más importante. Entonces, esa especie de fragilización, de desestabilización que uno se ve, de crisis, es muy importante, porque funciona como una señal de alarma vital, que ese señal de alarma que uno siente como un nudo en la garganta, algo está gritando ahí, ¿no? Y cuando suena este alarma vital, despierta la pulsión vital, la pulsión vital se pone en movimiento y convoca el deseo para actuar. ¿El deseo tendrá que actuar para qué? Para recobrar un equilibrio, porque en esta situación la vida está ahí como desequilibrada, hay un gérmene que necesita germinar y hay formas de existir que no tienen más sentido, entonces hay una especie de desequilibrio, eso funciona también para, no solo para el elemento humano de la biosfera, pero en el humano eso también es una situación de desestabilización emocional existencial, ¿no? Yo digo en el humano porque voy a dar un ejemplo de este mismo proceso en otros elementos de la biosfera, un río, yo no dije de la naturaleza porque la idea de naturaleza nos da más estúpida y tóxica que el occidente ha inventado, ¿por qué tóxica? Primero porque imagina que lo que está ahí es natural, es decir, no es un proceso constante de transfiguración y la segunda cosa que nos interpreta el humano como si no fuera uno de los elementos de la biosfera, ¿no? Está fuera mirando el resto, los árboles, los ríos, aquí, eso es natural, está siempre ahí, ¿no? Y no es así, entonces voy a dar un ejemplo, vuelvo a los indígenas, pero no a los guaraníes, a los krenaque, que es otra cultura indígena de Brasil, que está ahí en Minas Gerais, y hay una tribu krenaque que vive en una de las orillas, se dice no, orillas del río Doce, el río Doce, quizás ustedes escucharon hablar, el río Dulce, pobre río Dulce, porque es ahí que la minera vale ha producido con la explosión de una barra, barraje, barraje, ha producido la destrucción de varias pequeñas ciudades del estado de Minas Gerais, deben haber escuchado hablar, no, que fueron totalmente soterradas bajo la lama, el barro del río cuando la represa estalló, entonces, en una de las margens de este río, donde están los krenaque, y quien cuenta eso es Ailton krenaque, ustedes escucharon a hablar, Ailton krenaque, anótenlo, si ustedes van leer mi libro, está ahí también, pero anótenlo, antes de comprar el libro, ya está, cuando vuelvan a casa, busquen en internet, busquen, él hoy, pero busquen también Ailton krenaque, es indígena, krenaque, es un intelectual y un activista, un líder fabuloso, maravilloso, vale la pena conocer, y él empezó a ser conocido públicamente en 88, cuando se ha hecho la nueva constitución en Brasil, porque él fue hablar en el Congreso, tenía 24 años, fue hablar en el Congreso sobre por qué había que demarcar las tierras indígenas, por qué hay que tener en cuenta los indígenas, etc., y es fantástico, ustedes verán, solo para explicarles, porque ustedes no van a saber qué significa esto, él empieza a hablar, y mientras habla al Congreso, de una clareza, bueno, miren su actitud, porque es una actitud sin ninguna agresividad, muy dulce, al mismo tiempo, totalmente firme, sí, él va pasando una pasta negra en su rostro, todo de terno branco, croata branca, cinturón blanco, zapato blanco, lindo de morir, ya verán, de morir, ¿no? Él va pasando esa pasta negra en el rostro mientras habla, y esta pasta negra en los Krenak es lo que se usa, es lo que un guerrero pone en su rostro antes de prepararse a la guerra, eso ustedes no saben, por eso les cuento, pero el resto ustedes ven con su propia alma, que es muy lindo. Entonces, él cuenta que el río, esta parte del río dulce donde están los Krenak, el río empezó a quedar súper poluido, poluido, poluido por la basura de la minera Vale, para que tengan una idea de esta minera, después que ha destruido varias ciudades, entre ellas una ciudad histórica, patrimonio histórico, un año después o dos, no sé, dos años después o cuatro, ¿eh? Cuatro, para mí parece ayer, ¿eh? Tres años después, otra región ha sido destruida varias ciudades porque no hicieron nada, jodense, ¿no? produciendo oro, oro, oro. Ustedes deberían ver en el Reina Sofía la exposición de mapa teatro. ¿Alguien vio acá, no? Ahí va a terminar, ustedes tienen que ir allá porque es de una potencia y es también sobre la exploración de las minas. Bueno, entonces, el río estaba poluido, poluido, como uno sabe, ¿no? Ya sin pescado, ¿no? Y de repente el río secó, se ha secado. Y si tú utilizas la percepción, pensarías, el río está muerto, porque estaba seco. Y, bueno, imagínate todo que ha sido eso, porque los guaraníes, el río hace parte de su existencia como los vecinos, los humanos en general y todo lo demás, ¿no? Y todo está construido en esta relación con todos los elementos de la biosfera, pero dos años después, ellos han descubierto que el río ha logrado retomar su flujo por debajo de la tierra y estaba muy potente. Es decir, por la percepción, uno cree que está muerto, pero la verdad es que había todavía un pequeño germen de vida que logró germinar cuando el río encontró, conectó con la otra parte del mismo terreno por debajo y ahí volvió a eliminar. Incluso eso me hace acordar una idea de Walter Benjamin muy linda, porque Walter Benjamin dice que nuestra relación con el pasado debería consistir en buscar, desenterrar los gérmenes de futuro y de ahí yo saqué también la idea de gérmenes de futuro y la enfié acá, no la puse acá, los gérmenes de futuro que han sido soterrados para que puedan volver a germinar en el presente y, por supuesto, producir cosas muy distintas de las que había en el pasado. No importa imitar la forma que se produce en el pasado, sino que dejar que germinen, crear las condiciones para que germinen esos gérmenes de futuro en el presente. Bueno, entonces, yo decía que en el momento que suena el alarme vital y que el deseo es convocado para actuar de manera a encontrar un equilibrio como el río. En aquel momento la vida del río se pasó a actuar conectándose con un otro pedazo de esta tierra y volvió a... la vida salió de este estado que estaba casi muerto y volvió a fluir. Entonces, el deseo en este momento en los humanos es el deseo que es convocado a actuar, a conectar, buscar dónde se conecta, cómo compone para recobrar un equilibrio. Que yo decía que en el humano distinto del río no es solo un equilibrio vital, es también emocional y existencial. El río, cuando está semi-morto, no va a perder su tiempo preguntándose neuróticamente dios mío, ¿qué voy a hacer? Porque si yo no me comporto como mujer, como la ama de casa, sometida al hombre, sentiendo que no existo sin su mirada, no sé qué, ¿qué va a hacer de mí? Nadie me va a dar con eso, entonces, ¿qué hago? como el río no pierde tiempo con ese tipo de cosas. Bueno, entonces, lo que importa acá es que la manera como el deseo va a contestar, la manera como va a actuar para recobrar el equilibrio, la manera como va a enfrentar esta tarea de recobrar el equilibrio es lo que va a distinguir micropolíticas. Porque la micropolítica es la política del deseo en el momento que tiene que actuar frente a un germen ya del futuro que está ahí cuando la vida se ve sofocada en las formas del presente. Esto es micropolítica. Entonces, en la macropolítica que estamos mucho más habituados justamente porque es de esto que voy a hablar daqui a poquito, estamos reduzidos a la experiencia como sujeto y estamos acostumados entonces a resistir en el plan de las formas y decimos que la actuación en el plan macropolítico de las formas va de lo más revolucionario lo llamamos así a lo más reaccionario ¿no? En el en la esfera micropolítica la actuación del deseo que va a ser son muy distintas las actuaciones posibles del deseo frente a una situación donde en la cual la vida se ve amenazada y eso va en un abanico que va desde lo más activo hasta lo más reactivo y no desde lo más revolucionario a lo más reaccionario es decir que el reaccionario el reaccionario tiene a ver lo más revolucionario es lo que más lucha por una equivalencia de derechos en este tipo de sociedad ¿no? en el marco de la sociedad capitalista colonial burguesa etcétera cuanto más reaccionario es lo que más actúa en el sentido de conservar la forma actual dejarlo moverse pero en el deseo en la política del deseo en la micropolítica el deseo se mueve desde lo más activo a lo más reactivo y voy a dar un ejemplo de lo más activo para después dar un ejemplo de lo más reactivo ¿ok? ejemplos que son totalmente ficcionales porque ninguna existencia es solo activa o solo reactiva todo el tiempo es una lucha constante ahí ¿no? entonces fue y también es importante decir que a cada sociedad corresponde un tipo de micropolítica dominante y el ejemplo que yo daré para el activo es la sociedad guaraní el ejemplo que daré para el reactivo es el régimen colonial capitalístico porque lo que predomina en este tipo de sociedad es una micropolítica reactiva de un tipo específico entonces voy a poner esas cosas y ahí ya voy a parar para que podamos hablar entonces entonces empiezo con el ejemplo de los guaraní como ejemplo de micropolítica activa que predomina en esta cultura eso no quiere decir que solo hay eso si solo hubiera eso los guaraní no tenían por qué decir que toda la enfermedad es cuando la palabra separada del alma el lenguaje separada del alma ellos lo dicen porque si el lenguaje puede separarse del alma el alma puede separarse del lenguaje y eso puede producir una reactividad eso es fruto de una reactividad entonces pero la micropolítica que predomina en esta cultura es activa no que significa que hacerse cargo de la producción de mundos siempre y cuando eso se hace necesario para que la vida pueda volver a respirar entonces el ejemplo es el caso guaraní vamos a hacer un análisis de caso el caso guaraní en una micropolítica activa el deseo como el deseo va responder a esta necesidad de recobrar su urgencia de recobrar un equilibrio él va actuar cumpliendo el destino ético de la pulsión vital cuál es el destino ético de la pulsión vital primero hay una idea que en espinoza que ustedes conocen más o bien conocen el nombre por lo menos pero espinoza en el siglo 17 ha hecho un trabajito chicos y todos lo han perseguido ha sido expulso de la comunidad judaica de la comunidad de los filósofos servicio total pero no se suicidó no se enfermó seguió hasta la muerte ¿no? tres siglos nadie comenta pero en el final del siglo XX uff ahí había un gérmene tan poderoso que en el final del siglo XX encontró condiciones para germinar y ahora no para así de germinar y una de las ideas de 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 espinoza es que lo que la vida quiere es perseverar es un principio la vida la vida quiere perseverar para que la vida persevere tiene que poder cumplir su esencia y la esencia de la vida para perseverar es es que la vida es esencialmente un proceso continuo de creación de transfiguración porque para perseverar este proceso tiene que ser desencarnado para que la vida para que la vida encuentre un otro cuerpo ese libre del cuerpo donde se ve sofocada bajo algo que puede impedir su continuación entonces el destino ético de la pulsión vital es crear modos de cuerpo y expresión para los mundos en germen ese es el destino ético de la pulsión vital yo digo pulsión acá porque Freud ha nombrado la fuerza vital en el humano ha nombrado como pulsión y es muy interesante pero también hay muchos problemas porque Freud logró apuntar cómo es la especificidad de la fuerza vital en el humano pero en una época que todavía se entendía el humano como se diferenciaba demasiado el humano de los otros elementos de la biosfera por ejemplo para Freud el ejercicio de la creación es propio del humano porque toda la biología la zoología la no sé qué las plantas en esta época no vean que todos los elementos de la biosfera son un proceso de creación constante cosas así pero no vamos a Freud si quieren la discusión si les interesa sí porque yo creo que el psicoanálisis introdució la micropolítica en el occidente pero con mucha confusión también con un trabajo fantástico porque un lindo este hombre genial y al mismo tiempo con mucha confusión lo que es absolutamente comprensible en este momento si no está claro que la potencia que hay una potencia clandestina en el psicoanálisis que es su potencia micropolítica eso ha necesitado varias cosas por ejemplo hoy yo supe que Franz Fanon ha sido el director de tese de Tosquelles para quien con ¿eh? Tosquelles ha sido el tutor de Fanon ay los dos son fantásticos ¿quién me contó? es Carles Guerra que me dice eso yo invertí pero me pareció increíble eso ¿no? Tosquelles ha sido el tutor de Franz Fanon bueno hay toda una movida que también preparó el terreno para la obra de Les Guataí que de mi punto de vista la destrucción que ellos promueven de la psicoanálisis con el antiedipo ha sido súper necesario para devolver al psicoanálisis su potencia clandestina que es su potencia micropolítica que es la introducción de la micropolítica no sólo como teoría eso es lo que más lindo en Freud es que le introducí un ritual de práctica micropolítica con el con el psicoanálisis entonces para que eso pudiera ser apropiado en esta dirección después de 100 años de historia psicoanálisis donde se volvió totalmente hacia atrás claro con cada generación bellísimas excepciones ¿no? y toda la historia institucional del psicoanálisis es lo que estaba pasando en Francia con el lacanismo estoy hablando contra Lacan pero la institución lacaniana en Francia e incluso en América Latina en el final de esta década de 70 era tan grave que había que destruir los apalos así conceptuales entonces para mí han hecho muy bien de hacerlo pero para qué para restituir los psicoanálisis su potencia micropolítica bueno pero eso hablamos después entonces una micropolítica activa esas cosas estoy hablando mucho para Fernando no sé si ustedes se dan cuenta para ti estoy hablando de esas cosas entre otros pero especialmente hay un poquito aquí para Gabriel un poquito para Fabián no sé quién más está ligado a este campo acá eso se conoce bueno entonces en una micropolítica activa el deseo cumple el destino éctico de la pulsión que es crear modos de cuerpo expresión para los mundos en germen y una vez que esos modos logran producirse cuando están esos mundos en germen encuentran su cuerpo son actualizados en un cuerpo expresión dichos mundos hasta entonces virtuales que estaban bajo la forma de germen transfiguran la realidad y transvaloran sus valores eso es Nietzsche que habla en transvaloración de los valores ahí tiene este poder de transfigurar la realidad y transvalorar sus valores los guaraníes saben que para eso es necesario sostenerse en la desestabilización en esta inquietud en este malestar en esta molestia en este estado un poco frágil así fuera de foco así como las fotos fuera uno se siente como en esas fotos fuera de foco así como en la película Desconstruyendo Harry de Woody Allen no sé si la vieron el personaje Harry en un momento está en una situación social y no tiene más ojo, nariz, boca nada y es totalmente desubicado entonces para los guaraníes ellos saben que para eso es necesario para que esos gérmenes encuentren su cuerpo expresión y que la germenación logre cumplirse es necesario sostenerse en ese estado extraño de desestabilización de una desestabilización entre qué y qué entre un presente en el cual la vida está agonizando como ahora la vida atención la vida está agonizando pero nunca para ahí cuando uno tiene más que 70 lo bueno es que yo voy a ser 71 en junio uno ya sabe que no hay capítulo final entonces muy bien entonces la desestabilización entre un presente en el cual la vida está agonizante y perdió su sentido y un futuro que toda la vida no tiene cuerpo que no tiene palabras imagen restos etcétera o sea la desestabilización está preñada de futuro preñada de futuro por eso no hay que perder tiempo con melancolía antes en esta situación rápido entonces sostenerse en esta desestabilización preñada de futuro y estar atento a los afectos de los cuales están hechos esos embriones de futuro los guaraníes saben igualmente que hay una temporalidad propia a la germinación hay un tiempo propio como la restación digamos yo hice sexo ayer en la noche y ha habido fecundación si yo intento hoy o mañana la próxima semana a ver qué qué es ese embrión bueno interrumpiré la restación hay un tiempo propio para que se enviarde mucho para que deseo actuar hasta encontrar crear producir un cuerpo donde eso encuentra su lugar no entonces hay un tiempo temporalidad propia de la germinación y que para la germinación se complete hay que cuidar el nido volvemos al nido hay que cuidar el nido donde están esos embriones bueno entonces voy a seguir acá porque creo que eso que yo dije acá podemos nos hacer una pregunta ¿no? ¿qué nos enseñan los guaraníes sobre la micropolítica? entonces con eso que yo hablé ¿qué nos enseñan los guaraníes sobre la micropolítica? nos enseñan que estar a la altura de ese tiempo y de ese cuidado para lograr lograr decir decir puede ser palabra, imagen, resto, modo de existencia ¿no? estar a la altura de ese tiempo y de ese cuidado para lograr decir lo más precisamente posible aquello que sufoca y produce un nudo en la garganta y sobre todo aquello que está aflorando frente a esto para que la vida recobre un equilibrio este es el trabajo del pensamiento desde una perspectiva ético-estética es ahí donde reside la potencia micropolítica del pensamiento y cuando digo pensamiento acá pensamiento puede ser un pensamiento que se produce vía conceptos teóricos o vía obra de arte o vía modos de existencia o vía otro tipo de sexualidad o vía etcétera 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 entonces retomando ¿cuál es el trabajo del pensamiento desde una perspectiva ética e estética? ético porque tiene como brújula principal lo que pide la vida y estética porque implica un proceso de creación lo que prevalece en la universidad en la producción teórica es bueno digo eso después cuando daré el ejemplo de la reactiva también vamos quedar acá con los guaranés y la micropolítica activa entonces que es entonces el trabajo del pensamiento desde una perspectiva ética-estética estar a la altura de este tiempo de la eliminación y de este cuidado del nido para lograr decir lo más precisamente posible aquello que sufoca y produce un nudo en la garganta y sobre todo decir lo más precisamente posible aquello que está aflorando frente a esto a este sufocamiento para que la vida recobre un equilibrio es ahí donde reside la potencia micropolítica del pensamiento si el pensamiento no es una decoración así decoración se dice decorativa ay que lindo bla 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 desterritorialización no sé qué micropolítica no es portador es portador cuando desde una perspectiva ético-estética es portador del afecto que está buscando paso no es algo que se produce para hacer fase a a procesos en que la vida está agonizando trabajo violencia no honrar esta tarea ético-política del pensamiento es lo que define y asegura la ética de una vida bueno podemos denominarla de inconsciente esta fábrica de mundos que estoy diciendo que es un proceso que el cuerpo es un proceso no en la garganta es el nido de réminos es un un lugar de germinación de mundos pero podemos también decir que es una fábrica de mundos que lugar es este es este que podemos llamar inconsciente el inconsciente es esta fábrica de mundos un inconsciente de la pulsión vital en su esencia es una idea de inconsciente porque hay muchas concepciones de inconsciente acá estoy hablando de una idea de inconsciente pulsional el inconsciente de la pulsión vital en su esencia con la esencia de la pulsión vital potencia de creación y transfiguración cuando ignoramos esta fábrica de mundos o el inconsciente el nido de mundos esta fábrica de mundos este nido de mundos no logramos estar a la altura de lo que la vida nos exige en este caso ahora ustedes van a ver cómo es feo eso en este caso los nudos en la garganta tal como sentimos la presencia de estos gérmenes en este nido los nudos en la garganta nos asustan como ese ejemplo que yo di ay Dios mío si yo ya no si él no me mira es porque entonces no sé qué pero si yo cambio un poco mi manera de ser invento un otro personaje para la mujer en la sociedad que va a ser de mí nadie me va a querer no sé qué entonces así cuando estamos tomados por eso estamos reducidos al sujeto este este el nido de la garganta nos asusta el nido y se vuelve un nódulo cancerígeno mira qué grave chicos un nódulo cancerígeno cuyas metástasis se ramifican por todo nuestro cuerpo alma se desparraman por su campo relacional su campo de sus relaciones y como una peste va contaminando todo el cuerpo social qué es lo que está pasando ahora quieren que repita muy bien cuando ignoramos a esta fábrica de mundos el nido de mundos no logramos estar a la altura de lo que la vida nos exige para perseverar porque hay que germinar y el deseo va a tener que actuar para que esta germinación se haga en este caso los nudos en la garganta tal como sentimos la presencia de los gérmenes en este nido nos asustan como si fuera una cosa mala ¿no? y se vuelven nódulos cancerígenos el nudo se vuelve un nódulo cancerígeno cuyas metástasis se ramifican por todo nuestro cuerpo alma se desparraman por el campo relacional de nuestro cuerpo el campo de relaciones ¿no? y como una peste va contaminando todo el cuerpo social es más o menos lo que está pasando ahora bueno entonces ahora voy dar el ejemplo de una micropolítica reactiva ¿no? y voy a tomar un otro caso porque estamos haciendo análisis de casos ¿no? el caso del régimen colonial capitalista que es nuestro ejemplo lo que bueno la micropolítica que predomina en el régimen colonial capitalista es reactiva yo estoy yo estoy siempre poniendo colonial con capitalista junto porque como sabemos el capitalismo nace justamente de la operación colonial y esclavocrata así que no es imposible separar no hay buen capitalismo bueno y desde el punto de vista de la micropolítica esta micropolítica reactiva que predomina en este marco es la expoliación de la usina o de la fábrica del inconsciente ¿no? ¿no? nosotros conocemos desde el marxismo que el capital se acumula ¿con qué? con la exploración de la producción de la vida en cuanto fuerza de trabajo ¿no? y también de la exploración colonial de todo de todas las terras que han sido conquistadas sin gratuitamente ¿no? que se expolía gratuitamente como el trabajo del esclavo que es eso que ha permitido la acumulación de capital que Marx logró ver una cosa que era difícil de ver y que es tan obvia y que logró nombrar él estaba cocinado y logró dejarlo reinar y lo nombró pero es valía que no hay misterio uno acumula capital por la diferencia entre el valor que paga por el trabajo y el valor que cobra por el producto del trabajo es súper simple o sea la acumulación viene de la exploración del trabajo o sea de la fuerza vital del otro en su manifestación como fuerza de trabajo pero podemos decir hoy porque eso quedó mucho más claro con la financiación del capital con su nuevo pliegue de este régimen que la base micropolítica del régimen colonial capitalista es la expoliación de la propia fábrica de mundos la expoliación del inconsciente pero voy a explicarme yo decía que en nuestra en nuestro régimen en nuestro tipo de cultura que vivimos eso puede decir que desde el siglo 15 pero la preparación de eso viene bien antes pero vamos a decir el siglo 15 junto con la colonización es que hemos sido destituidos de la conexión con el afuera del sujeto es decir con nuestra experiencia con la experiencia de nuestra condición de vivientes estamos clivados separados de eso y por estar separados de eso con base en esta ignorancia esto clivado de esta experiencia y hay un saber propio de esta experiencia que podemos llamarlo de intuición pero como la intuición es una palabra muy despreciada y humillada en la historia occidental mejor llamarlo de otro nombre entonces deberíamos llamarlo de saber del cuerpo saber del vivo saber eto ecológico 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 entonces como estamos como somos totalmente ignorantes de este saber y este saber que uno desarrolla a lo largo de toda la existencia como yo decía que para los guaraníes ese tipo de saber se desarrolla a través de rituales desde el nacimiento hasta la muerte como estamos destituidos de este acceso y totalmente ignorantes de este saber eco etológico eto ecológico saber del vivo con base en eso es que el régimen colonial capitalístico puede capturar la pulsión vital voy a explicar como en una operación perversa análoga a la del proxenitismo porque del chuleo porque el chulo se alimenta de que de una apropiación de la fuerza vital de la trabajadora del sexo en su manifestación sexual ok y la trabajadora sexual por estar separada de esa experiencia ve en el proxeneta la garantía de una estabilidad en su vida no bueno la misma cosa se opera voy a decir algo más cuando la trabaja porque el proxeneta como un buen psicopata se apresenta no solo con poder y prestigio social sino también como alguien que tiene bajo dominio total su vida y ella se acepta dejarse explorar porque con la promesa que un ser de esta naturaleza le va a garantizar una cierta estabilidad y cuando la trabajadora sexual se separa del proxeneta o del chulo eso sirve también para las mujeres en el machismo se separa cuando se da cuenta que por detrás de esta máscara de total control de la evolución de la vida de todo se esconde una relación completamente miserable con el otro que para el psicopata el otro no tiene ninguna existencia a no ser como objeto para su goce cuando ella ve eso se deshace completamente el fascínio el hechizo que produce esta imagen y rompe y dice bye bye y nunca más va a sentir perdida y abandonada y sin garantía porque él no la quiere así entonces así es una dinámica perversa de misma orden la que se pasa entre el capital y la pulsión vital vamos a ver cómo yo dice que en base de esta disociación en relación a nuestra experiencia de la fuera del sujeto nuestra experiencia como vivientes que el régimen captura nuestra pulsión vital una operación semejante al proxeritismo ¿qué pasa en esta operación? en esta operación en lugar de que la pulsión va a cumplir su destino ético que es que el deseo va a actuar para crear algo conectar eso con aquello crear algo para que la germinación se complete y que ese germin encuentre un cuerpo que va a tener un que va a resultar en una transfiguración de la realidad porque eso pasa a integrar la realidad ¿no? al invés de eso ese curso ético la pulsión es desviada el curso de la pulsión es desviado de su destino ético ¿no? entonces la propia el propio nacimiento del movimiento pulsional que sería la dirección de crear algo que responde a lo que la vida nos está exigiendo en lugar de eso esta dimensión ética de la creación se va y queda solo digamos el elemento técnico de la creación que es la creatividad es una palabra horrible la creatividad la economía creativa ahora el Ministerio de Cultura en Brasil se llama Ministerio de Cultura y Economía Creativa y acaban de decidir ayer en São Paulo del Estado de São Paulo no el Ministerio sino la Secretaría de Cultura del Estado de São Paulo acaban de decidir sacar como dos terços de la plata que estaba en la cultura en fin hay una lista enorme de cosas que van ser completamente destruidas que se llama Ministerio de la Cultura y Economía Creativa Secretaría de la Cultura y Economía Creativa bueno la creatividad es más bien la dimensión técnica necesaria para la creación pero la creatividad por sí misma no garantiza nada entonces estando separado de esta experiencia como viviente viviendo este momento de desestabilización como una cosa mala muy peligrosa ¿qué pasa? es ahí que con nuestro propio deseo en vez de crear algo que va a responder a lo que la vida está pidiendo o crear algo a partir de la escucha de este germen de futuro ¿no? para que darle un cuerpo a invés de eso la creatividad disociada va a servir ¿para qué? para la producción de nuevos escenarios novedades se dice ¿no? novedosos nuevos escenarios novedosos para inversión de capital y para alimentar la voracidad de consumo entonces es la vida en la naciente mismo del movimiento como proceso de creación es de eso que se alimenta es eso que el capital expropria ¿no? en suma ignorar la fábrica de mundos en nuestro cuerpo en lo que es lo que permite el secuestro de la vida para la acumulación de capital esto podemos llamarlo de secuestro de la vida abuso de la vida estupro de la vida expoliación de la vida expropiación de la vida como prefieren a mí me gusta particularmente abuso porque eso ya está bien presente en este momento el abuso ¿no? abuso esta es la médula de la política de producción de la subjetividad el deseo en la cultura moderna occidental y su régimen colonial capitalístico que actualmente desde el capitalismo financiarizado desde que el capitalismo financiarizado se impuso porque la financiarización del capital empieza ya en el final del siglo XIX pero es en la segunda mitad de los años 70 en los países desarrollados que él gana un poder globalitario ¿no? entonces esta es la médula de la política de producción de la subjetividad y del deseo de la cultura moderna occidental y su régimen colonial capitalístico que actualmente domina el conjunto del planeta habiendo completado su empresa colonial en otras palabras esta es la micropolítica dominante en este contexto frente a esto no basta con rebelarse contra la violencia de la desigualdad de derechos de acceso a los bienes materiales y materiales que es la desigualdad es propia es la violencia propia del régimen en su esfera macropolítica y la izquierda tradicionalmente es el reto de la izquierda tradicionalmente es luchar contra esa desigualdad ¿no? es el reto de la lucha y la resistencia en el plan macropolítico de las formas pero eso no basta no que la izquierda ha sido mala al contrario la izquierda en sus diversos matices con todas las peleas entre los matices ha siempre sido la mejor posición en la sociedad burguesa ¿no? yo nací de izquierda y voy a morir de izquierda no hay ningún problema con eso no es ay Lula no hice eso ay mi papá ¿no? bueno pero la izquierda se choca contra una barrera propia de la micropolítica dominante en nuestra cultura que es estar reducido al sujeto entonces cabe a nosotros desarrollar descifración en modo de estrategias de resistencia en este otro plano que es el plano micropolítico de las políticas de deseo de producción de subjetividad en este contexto ¿no? la izquierda nosotros tenemos la subjetividad como cualquier otra reducida al sujeto bajo el dominio del inconsciente colonial capitalístico pero solo podemos darnos cuenta de eso después de muchas luchas y de muchas cosas tristes que pasaron con estas luchas y no es porque fracasaron porque eso es una tontería es que justamente por haber sido así es que uno ahora puede darse cuenta que hay que desarrollar resistencia en nuestra disociación de nuestra condición de vivienda hay que hacer resistencia en la esfera micropolítica y articularla con la esfera macropolítica o sea hay que hay que alzarse igualmente contra la violencia en la esfera micropolítica el abuso de la vida lo que pretendo no lo que pretendo nada porque ahí hay que empezar todo una historia enorme infinita entonces voy a parar por aquí voy a dejar voy a dejar solo la última cosita en la pantalla pero no vamos leerla ni nada estará ahí como para contaminarlos un poquito son 10 sugerencias o más bien notas o apuntes para la necesaria descolonización del inconsciente que con eso los chicos ya tienen la lista completa son solo 10 sugerencias muy fácil si ustedes llevan las 10 sugerencias es tan fácil descolonizar el inconsciente es muy fácil es un trabajo de una vida porque uno da un paso dos pasos adelante uno hacia atrás todo el tiempo volvemos a este mismo a esta misma subjetividad bajo el dominio del inconsciente colonial capitalista voy a dar solo un ejemplo de luta macro y micro quizás que es bueno para tener eso para la conversa ¿puedo? un ejemplo bueno tanto la macro política como la micro política en las dos esferas estamos lidiando con relaciones de poder en nuestra sociedad entonces hay una lucha macro política de las relaciones de poder de clase como la izquierda siempre ha dicho pero también hay una lucha en la esfera macro política de relaciones de poder de género de raza de etnía de sexualidad etcétera ¿no? es decir que estas otras luchas no son micropolíticas son esferas son 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 relaciones de poder que de nuestra realidad ¿no? de este régimen que tienen una esfera macro y una esfera micro entonces voy a tomar el ejemplo de las relaciones de poder de género el machismo que es lo que definen las relaciones de género en nuestra sociedad en la esfera macro de la lucha en las relaciones de género hay hay una relación de opresión ¿no? entre hombre y mujer el hombre es el opresor la mujer es la oprimida entre ellos hay una oposición de intereses porque es una relación marcada por la desigualdad ¿no? donde uno tiene mucho más acceso que el otro entonces la lucha que viene del oprimido del subalterno ¿no? tiene como reto cambiar esta situación de desigualdad de acceso de derechos etcétera muy bien materiales etcétera ok por ser opuestos a esos intereses la dinámica de esta relación es dialéctica y ahí la idea de dialéctica puede ser muy es totalmente adecuada para pensarlo y el objetivo del subalterno del oprimido de la oprimida subalterna la mujer es conquistar una igualdad de derechos y sacar al hombre de este privilegio muy bien y el hombre es el enemigo bueno eso es en la esfera macro política en la esfera micro yo fui dando unos ejemplos acá más o menos para ir introduciendo ¿no? el machismo no es un hombre que llegó y dice ahora tú vas a ver no el machismo es una manera de ser de esta relación como una escena es una escena social como una escena de teatro donde hay dos personajes un hombre y una mujer ¿sí? y los dos son los que producen esa escena entonces en el campo micro como el reto es como deshacer esta escena y deshacer esta escena empieza por deshacernos nuestro personaje mujer estoy hablando de mujer en esta escena ¿no? te imagínense cuál es el teatro más conservador de acá de Barcelona ¿eh? Liceo ¿eh? ¿cuál? no pero lo peor lo más terrible lo más claro así más ¿cuál? ¿yure? ¿yure? bueno ¡ay, pobre Goya! Goya era tan lindo Goya ha sido cosas tan importantes acabamos de reverlo en el prado está yo soy mi asistente bueno digamos Goya solo para ver como todos es muy loco en esta historia bueno imagínense que desde 1500 en el teatro Goya todas las noches se repite la misma escena con una escena del machismo hay la historieta hay el personaje de mujer el personaje del hombre en esta escena imagínense que una noche que puede ser que hoy está está pasando tú vas al teatro están ahí y los actores y el personaje femenino salió totalmente de su personaje y se inventó un otro personaje ¿desde qué? desde la escucha de los gérmenes del mundo que habitan su cuerpo y desde un conocimiento de lo que sofoca en esta escena ¿no? entonces ya en lugar de llegar y actuar su personaje empieza hay una mutación de personaje ¿qué pasa en esta noche? la escena no tiene como conseguir ¿no? ¿sí? el personaje masculino se ve totalmente ¿qué hago acá? Dios mío bueno ahí digamos para ser muy didáctico los dos extremos de política del deseo de micropolítica que ese personaje puede adoptar frente a esta situación un sería vamos a ver la micropolítica activa claro que las cosas no son así todas es muy mezclado porque el personaje femenino también está ahí con su nuevo personaje de repente sin dar cuenta volvió él no me miró no existe opa no pero no es así va y vuelve dos pasos adelante uno hacia atrás digamos que en la micropolítica activa máxima que no existe el personaje masculino siente que están dadas las condiciones para que él también empiece su resistencia micropolítica y escuche lo que está violando su vida lo que está sofocando su vida en este personaje masculino y que empiece a escuchar los remios para crear un otro personaje lo que no quiere decir que entonces los dos se van a encontrar en una linda escena así se hace en Brasil ¿no? sí y serán felices para siempre no es decir que van a crear otras escenas hay otro tipo de encuentro de personajes inclusive una multiplicidad de personajes porque lo que define también la producción de subjetividad o la micropolítica en nuestro régimen es tener que adecuarse a un modelo considerado superior a todos los otros por ejemplo hay gente que puede estar muy bien en una escena patriarcal heteronormativa bueno el problema es considerar que ese es el gran modelo ¿no? ¿no? ¿cómo ir creando otras escenas ¿cómo ir creando otros personajes? si del punto de vista macro sin duda la posición de la mujer es mucho más terrible que la del hombre discúlpeme pero del punto de vista micro ser macho heteronormativo en esta sociedad es mucho más sofocante que ser mujer los dos son horribles horribles los dos personajes pero el personaje masculino todo que tiene que hacerse cargo para ser reconocido no voy a decir acá todo porque es feo decirlo en conferencias hay cosas insuportables bueno entonces pero esos dos esos dos esos dos tipos de resistencia que son ahí uno ve que el modo de operación macro es totalmente distinto del modo de operación micro y no son el opuesto ni nada son siguen lógicas totalmente distintas y cómo cómo hacer para actuar en estos planes y articular estos dos planes bueno entonces paro por acá después ustedes pueden copiar las 10 sujeciones porque así todo está resolvido muy fácil bueno gracias es que ahí no está todo pero miren hay 10 ok vamos vamos a leer solo lo que está en naranja ok que es rápido ya no digo más sugerencias ahora digo apuntes porque sugerencias parece que yo sé que tengo apuntes así vagos apuntes lo máximo que pueda no para una incesante descolonización del inconsciente porque como sabemos con la experiencia psicoanalítica no es así ay que bueno fui a una escuela aprendí todo de la colonización ahora ya estamos en el postcolonial estamos muy lejos del postcolonial y es un trabajo infinito trabajo de una vida hasta el último segundo el último soplo desanestesiar nuestra vulnerabilidad a las fuerzas activar dos dos activar y desarrollar el saber ecotológico o etoecológico o el saber del vivo en el transcurso de nuestra existencia tres desobstruir cada vez más el acceso a lo extraño familiar la traducción por extraño familiar no está bien el término unheimlich de Freud ha sido traducido por miles de maneras y en español en general por sinistro pero hoy yo estaba pensando que el ideal sería llamarlo extrañeza e familiaridad o experiencia del extrañamiento y todo con guión porque es la experiencia del mismo tiempo estar a gusto en algo en un código que es totalmente familiar y al mismo tiempo eso está tomado por extrañeos eso es la no no denegar la fragilidad resultante de eso ¿puedo ir? cinco no interpretar a eso voy a leer porque es muy chistoso no interpretar la fragilidad de ese estado inestable es su malestar como algo malo ni proyectar sobre ese malestar lecturas fantasmáticas ¿qué son las lecturas fantasmáticas? Fernando me va a decir si concordas con lecturas fantasmáticas son eyaculaciones precoces del yo provocadas por su miedo al desamparo y a la falencia y sus consecuencias imaginarias el repudio el rechazo la exclusión social la humillación y el límite y la locura bueno vamos para el seis seis no ceder la voluntad de conservación de las formas de existencia hasta que la imaginación creadora y Pablo hablaba de la imaginación ¿no? en el comienzo ahí llegamos a ella hasta que la imaginación creadora construya un modo de cuerpo de expresión permitiendo así que las formas agonizantes terminen de morir por favor siete no atropellar el tiempo propio de la imaginación creadora creación de lo nuevo en resonancia con lo que la vida exige en contraposición ah no no sé qué bueno no sé bueno así así creación de lo nuevo en resonancia con lo que la vida exige o capacidad creativa disociada de la vida para producir novedades así reducida la creatividad el trabajo de creación se vuelve infértil no renunciar al deseo en su ética de afirmación de la vida que es el destino ético de la pulsión no negociar el innegociable y en último ejercer el pensamiento en su plena función indissociablemente ética estética política crítica es decir reimaginar el mundo en cada resto en cada palabra en cada modo de existir y en cada relación con el otro humano y no humano siempre que la vida así lo exija por la hora termine verdad ahora vamos a conversar no por favor quiero escucharlo ¿quién empieza? ah bueno ¿cómo te llamas? María María yo pensaba encontrarte en Madrid no sabía que estabas acá qué bueno estabas en mi lista de gente que quería encontrar pues nos encontramos qué bueno diga a mí me gustaría me he preguntado me gusta mucho tu trabajo la idea de la fragilidad como un posible lugar de producción de conocimiento y una pregunta que yo me hago por eso te la hago es podría ser la fragilidad blanca un lugar de producción de conocimiento fragilidad blanca entendida bueno es muy buena tu pregunta que me permite porque acá no cabe todo había miles de cosas eso es muy importante es decir que cuando estoy reducida al sujeto blanco blanco la política de subjetivación del blanco es o la política de decisión la micropolítica dominante del blanco es estar reducida al sujeto cuando estoy reducida al sujeto la experiencia de la fragilidad es interpretada por el yo como debilidad fraqueza como cosa mala ¿por qué? vamos a tomar el ejemplo de Bolsonaro o de Hitler por ejemplo cuando mi impulsión vital es de muy baja potencia porque Nietzsche hablaba que la realidad se constituye en un embate de distintos grados de afirmación de la vida que él llamaba de voluntad de potencia no voluntad de poder como ha sido traducido entonces ¿qué diferencia una baja potencia vital de una alta potencia vital grado la baja potencia vital cuando la vida está despotencializada su posibilidad de la subjetividad de una vida así su posibilidad de absorber de hacerse cargo de los efectos de la alteridad en el cuerpo que te obliga a un trabajo de transformación es mínima porque cualquier mínima expresión de alteridad de algo que no sea tu espejo exacto es completamente amenazador por eso por eso yo hablaba de esas ejaculaciones acá mira donde están ejaculaciones entonces yo tiene como el deseo va a reaccionar ante la fragilidad de un efecto de la alteridad en el cuerpo lo interpreta como cosa mala si es malo es porque alguien tiene culpa y viene la culpa junto y si alguien tiene culpa o la culpa es mía porque soy inferior a un intelectual mira si eso es más manera de un intelectual hablar no sé qué o mujeres o eso o aquello o la culpa es del otro entonces por supuesto todo lo que está pasando en Brasil la culpa es del partido trabajador no de Lula entonces nos mantienen en la prisión está muy bien y el límite de eso es el concepto de solución final del nazismo que me parece perfecto porque ¿qué era la solución final? Hitler era un tipo con una capacidad increíble de poder y con potencia vital mínima entonces el león no logra absorber nada cualquier manifestación de alteridad es muy amenazadora ¿no? ¿por qué? porque si yo estoy totalmente reducida al sujeto yo creo que el mundo con el cual me identifico en el cual estoy estructurada no es una forma de mundo es el mundo el control de mi yo es el yo entonces cuando eso se ve destabilizado es como si el mundo está bajo la amenaza de desagregarse y yo estoy bajo la amenaza de desagregarse y me siento miedo de desamparo y falencia y de todas las consecuencias imaginarias repudio rechazo exclusión social humillación y el límite de la locura entonces en nombre en nombre de la vida pequeña que tengo eso es más loco que es en nombre de la vida para que esta vida pequeña persista yo tengo que de alguna manera eliminar la posibilidad de presencia de este otro entonces me gusta mucho el concepto de solución final porque Hitler que eliminó todo que no era su espejo comunistas judíos gitanos homosexuales pero en el final cuando el delirio ya estaba en su más alto grado que es cuando inventó la solución final bueno es muy simple todo lo que no es mi espejo yo pongo en un tren lleno 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 de gente millones y millones porque judíos son millones pero son millones y millones de otros que no son judíos a veces judío comunista va junto pero no siempre o judío homosexual en fin todas esas alteridades que no son su espejo pongo en el tren millones y millones el tren llega directo al campo del campo va directo en el día mismo a la cámara de gas por así montones y ahí se mueren mientras limpiamos los cuerpos ya están llegando otros y otros trenes y si alguien todavía se está moviendo ahí en el suelo en la cámara de gas eso lo ponemos en el forno crematorio bueno solución final porque la cosa empieza que yo te humilio porque tú me amenazas entonces yo te humilio te agredo verbalmente después yo te golpeo después me junto con mis amigos para lincharte y ahí va la solución final los mata a todos y uff estoy tranquila ya no me siento más rágil ya no estoy bajo amenaza así que lo que prevalece en el blanco o sea el humano estructurado bajo el consciente colonial capitalítico es esta disociación de la experiencia como vivo y es una una tolerancia mínima una no es intolerancia una capacidad mínima casi inexistente de absorber el efecto del otro y construirse colectivamente un modo que lo que desde se encuentre que ya sea otra cosa entonces esto por eso bueno hay mucho trabajo que hacer y yo digo lo que está pasando en Brasil que uno dice en ciencias sociales es el país profundo no Brasil profundo en Brasil no es el Brasil profundo que se está manifestando es el más profundo en la subjetividad de todos los brasileños porque Brasil es el único país del planeta que jamás ha reconocido la violencia ni de la colonización ni de la esclavitud ni de las sucesivas dictaduras jamás nadie ha sido punido jamás se ha elaborado nada y eso está ahí como mierda flotante y que según con un líder como este ser minúsculo abominable que es eso en estado bruto él es la subjetividad colonial capitalista en estado esclavoclata porque hay que añadir esclavoclata en estado bruto su candidatura la función de su candidatura no era para ser en cuanto presidente un estadista sino para ser una subjetividad que moviliza este este nudo colonial capitalista esclavoclata capitalista colonial esclavoclata en toda la subjetividad del país mientras se destruye el estado la democracia se construye un otro estado es que no es solo eso ¿no? dicen dicen que él es el poder de las milicias cosa que en Brasil nunca las milicias han llegado a la presidencia ¿no? bueno pero entonces te digo esto es que la fragilidad es interpretada como cosa mala y ahí entra toda la psiquiatría la industria farmacológica para calmar es decir neutralizar el acceso a la turbulencia de la vida ¿no? por favor maniféstense un momento por favor espera es el micrófono el micrófono que están grabando yo he entendido que está tú no presentes pronto sí bueno los que te seguimos de hace tiempo el concepto de cuerpo vibrátil hoy no lo has mencionado y me gustaría que pudieses hacer algo conectar sí yo paré de usar vibrátil por una razón muy simple por la misma razón que yo digo que uno elige las palabras estratégicamente para que sean palabras alma y yo en un cierto momento hace muchos años me pareció que la palabra vibrátil podría no ser suficientemente palabra alma lo que me interesa lo que me interesa es que convoca el alma de las palabras en el otro porque vibrátil en la cultura hippie o en las culturas esotéricas nada contra la cultura hippie pero digamos en la tradición esotérica o new age todo eso se usa en un sentido así malas vibraciones buenas vibraciones un sentido un sentido de una idea trascendente de la vida que hay uno ya la siente en el aire que trae malas vibraciones good vibes sabe es cuando en un momento cuando estaba traduciendo el concepto para inglés que me di cuenta que en inglés en el mundo anglosaxono puedo hablar de vibrátil vibrational entonces empecé a hablar de resonan el cuerpo que es soa pero acá estoy hablando del saber del cuerpo como el saber del vivo del saber etoecológico ¿no? y el cuerpo estoy diciendo es la experiencia del cuerpo en nuestra condición de vivientes que es habitado por los efectos del otro los efectos todo eso entonces es simple así era una porque me pareció que vibrátil podía porque es tan difícil para nosotros todos salir desplazarse del inconsciente colonial capital hacer actuar micropolíticamente que si tú usas una palabra así puede convocar un efecto totalmente distinto en el otro en todo caso no convocar lo que me interesaría hacer resonar ¿no? hola hola voy a agradecer primero en portugués portugués cariota sim y no su libro es muy interesante pero voy a hacer la pregunta en castellano porque compartimos esa lengua ¿está haciendo pay? ya hice el año pasado soy ex-pay ahora mi pregunta va más en el sentido de entender un poco cuál es te parece el lugar de la espiritualidad y de la religión en ese contexto si te parece como una tecnología de resistencia micropolítica y qué tipo de herramientas se pueden extraer de ahí para disputar bueno disputar esa es la palabra disputar claro disputar la ocupación del espíritu gracias bueno también es una buena todas las preguntas son súper pertinentes yo diría que eso no porque como espíritu y alma son palabras súper contaminadas por la tradición religiosa monogámica yo iba a decir monoteísta ustedes acuerdan que yo dice que eso no empieza en siglo XV empieza bien antes empieza con ese tipo de religión que se ha inventado con la idea de Dios así voy a decir una cosa muy fea pero ustedes me perdonen que es la manera más fácil de decirlo es cuando el imperio romano para nacer cuando Roma ha caffichado ha proxenetado padroteado Cristo y la movida que Cristo hacía en el Medio Oriente Medio Oriente se dice porque Cristo era un líder micro y macro político porque era un líder espiritual y también estaba en la lucha macro contra los judíos que estaban en el poder en aquel momento en el momento en el occidente se ha llenado de mierda de mucha confusión porque si digamos si ahora voy a decir cosas que ustedes vean esa mujer está loca si el sagrado si la vida es el sagrado la vida es el espíritu para mí la vida es el espíritu y la vida es vida siempre está o actualizada en algún cuerpo o está presionando para que se crie una otra especie de cuerpo de modo de existencia etc incluso en hebreo porque yo soy judía entonces ya fui profesora de hebreo cuando yo tenía 17 años no me acuerdo más nada pero hay cositas que no olvidé la palabra espíritu en hebreo es ruach y ruach quiere decir sopro vital entonces el sopro vital sí es lo único que yo considero sagrado en la vida entonces yo podría decir que reapropriarse del espíritu o reapropriarse de la vida para que pueda realizarse en su destino ético es uno de los objetivos de la micropolítica de la resistencia micropolítica pero estamos lejos de eso claro yo vivo en Brasil entonces mismo si mi padre y madre son judíos polacos yo convivi mi vida mucho con las tradiciones afro el candomblé todo eso de un tiempo para acá cuando ya no suportaba más estar en el arte me aproximé muchísimo de los indígenas y de la cultura indígena por eso por eso hablé de Ailton Krenak estoy haciendo cositas ahí con él bueno ahí sí yo puedo decir que la si yo lo llamo de religión también es que religión siempre viene tan atrelada al monoteísmo pero porque ¿qué pasa en el monoteísmo? lo que es la responsabilidad máxima de una resistencia que es cuidar del nido y estar a la altura de lo que la vida exige para perseverar esta responsabilidad ha sido lanzada hacia una figura llamada Dios jefe mundial y para que yo merezca una buena vida entre aspas que Dios me conceda una buena vida basta obedecer a los principios morales de la iglesia entonces esa es una operación de padroté de las más perversas más nojentas ¿cómo es que se dice nojentas? asquerosas asquerosas entonces reapropiarse de la vida o de la condición de la vida es es un principio fundamental ahí por ejemplo de los indígenas varios de los rituales religiosos consisten justamente en desarrollar el saber del vivo colectivamente también también el candomblé muchos de los rituales en el tejero es compartir un decir desde ese otro lugar en la trance hay cosas lindas Fernando escuché esto el trabajo de sueño que los chavantes que son otros indígenas brasileños hacen es increíble hay un chaman que te orienta y tú tienes una cosita justamente en la garganta ahora que hice la relación en la garganta para acordarte de eso durante el sueño hay sueños como la psicanálisis nos muestra el sueño es una apuesta en la escena de afectos muy fundamentales de afectos que digamos de afectos traumáticos y de tus estrategias de defensa o de interpretación fantasmática y de defensa frente a esos afectos perfecto pero para los chavantes cuando cuando tú te despertas y vas a contar el sueño al chaman tú tienes que identificar en el sueño eso donde estás atrapado y que eso te despotencializa pero tienes que buscar en el sueño donde están las salidas porque también está puesto en escena las salidas o en un esbozo de salida y ahí tienes que los días siguientes volver a soñar y desarrollar la puesta en escena de la salida y todos los días el chaman te acompaña no sé si todos los días en fin el chaman te acompaña en este proceso bueno el chaman sería el padre pero el cura imagínate qué diferencia o el rabino no sé qué diferencia de rol de función de práctica pero eso no quiere decir vamos a ser todos indígenas no la presencia del indígena en mi cuerpo me permite encontrar otros elementos para germinar algo que está presente y que no va a resultar en imitación del modo de existencia indígena pero va a resultar en algo que preserve esta capacidad no hay que tomar mucho cuidado con esta palabra espírita yo ahora estoy hablando de almas así poquitito porque es muy peligroso la misma la misma cuestión de vibrato el otro puede imediatamente remeter eso en otra memoria en otro afecto y ya rodeo todo porque ya no sirve ni más nada lo que estoy diciendo soli muy obrigado en portugués también soy brasileero se llama Lucas también está haciendo pay sí este año que bueno pero voy a castellano también y el Pablo es una belleza acabamos de conocerte bueno sigo en castellano en su bueno muy simple quería saber qué piensas del suicidio en su bueno framework digamos conceptual si sería el destino antiético no sé la pulsión vital o una abominación algo por ahí y bueno junto con otra cosa es cuánto hay de suicidio en el exilio que de hecho es un poco no sé hay ocho brasileños aquí que se sientan un poco desilados digamos y cuánto de muerte hay en el exilio o vida digamos y cuánto de muerte hay en el exilio en el exilio o vida no sé porque me parece que el exilio es un poco desistir tal cual el suicidio o no bueno te quería por ahí vamos a pensar porque alguien como Walter Benjamin que se suicidó con 42 años que yo siempre pienso ay si yo estuviera ahí porque por una noche que no que no creído que iba poder atravesar la frontera para España no se suicidó por una noche siempre ay si yo estuviera ahí no te había dicho no 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 vamos o Mayakoski porque se suicidó o Deleuze porque se suicidó vamos a pensar en esos tres vamos a empezar por el suicidio de Deleuze ¿no? Deleuze estaba hacía más que ocho años a casa sin respirar acoplado a una máquina de oxigénio pero aún así lograba seguir pensando y escribiendo ¿no? en el momento que se suicidó es porque peoró muchísimo la condición de su respiración no podía más pensar no podía más escribir el invierno estaba llegando y eso iba a peorar mucho y además Fanny su compañera que estaba encargando totalmente de su existencia y él decidió suicidarse ese es un suicidio en nombre de la vida ¿no? ¿sí? porque ahí no tenía más ningún sentido mantenerse vivo bueno vamos tomar el ejemplo de Walter Benjamin que yo me imagino ¿no? porque yo adoro este hombre adoro ¡ay! cuando pienso que se morreu con 42 años ¿qué? violencia ¿no? porque imagina todo que este hombre hubiera escrito ¿no? Gautají murió con 62 también muy joven él no ha creído que era voy voy tomar el ejemplo de mi abuelo paterno porque debe haber sido parecido mi abuelo paterno cuando mi padre en Polonia que tenía 18 años venía la familia decidió que él venía para Brasil mi abuelo mi abuelo abrió los libros espirituales los libros sagrados mi abuelo no era el rabino la ciudad era el sábio porque no es lo mismo abrió y dice no habrá más nadie para seguir esto y oraba y oraba y oraba y toda mi vida y mi abuelo no ha querido venir para Brasil y morir en los locos toda mi vida cuando mi padre contaba la historia yo entendía que me estaba forzando a ser rodilla en el sentido de cumplir las cosas de hacer parte la comunidad rodilla de todo eso con quien yo no me identificaba la comunidad rodilla en Brasil son muy claro hay gente maravillosa pero la mayoría son una vida horrible yo no quiero de burgueses imbéciles de derecho y claro hay gente linda también como en cualquier cosa pero siempre pensé que él me quería obligar a frecuentar esta gente este clube yo no quería y después en un momento hace muchos años yo me di cuenta que no era nada de eso que me estaba diciendo porque lo que mi abuelo era de la cosa jacílica que en esta época que vino que es una una activación de la cabala que era una filosofía judía de la leidad media que se caló que se destruyó con la inquisición y que volvió en Europa del este en el siglo XVII entonces los principios de estos incluso fue una amiga española quien me los ha enseñado no es mi coin no está acá bueno los principios tienen mucho a ver con lo que estoy hablando de micropolítica porque así el principio fundamental es escuchar no dicen con estas palabras yo estoy diciendo es escuchar la vida ¿no? y hacerse cargo de eso pero no basta hay también hay que encontrar las palabras para decirlo pero también no basta hay que contaminar todos los ambientes por donde tú transitas convocando esto ¿no? entonces mi abuelo cuando dice eso no podrá continuar no estaba diciendo que no se podrá seguir siendo judío o religioso estaba diciendo ahora con nuestras palabras ¿no? que nunca más haya haber ninguna posibilidad de actuación micropolítica ¿no? que hacerse cargo de eso nunca más sería posible y con eso él desistió de vivir suicidó porque podría haber venido a Brasil yo creo que Benjamín claro Benjamín trabajó muchas las cosas judías pero no es por el judaísmo no es sobre el judaísmo yo creo que Benjamín situaciones de violencia contra la vida como el nazismo como esa que estamos viviendo cada vez más violentamente son situaciones que son traumáticas y el efecto patológico del trauma es la sensación de que nunca más habrá salida ¿no? entonces yo me imagino que esta noche Walter Benjamín en la frontera no solo no creía que iba a pasar la frontera y que acabaría en las manos del nazismo es que probablemente en el grado de trauma que estaba viviendo ahí no dejó de creer que habrá salida ¿no? habrá salida él como un pensador extraordinario no solo para sí mismo sino para para la humanidad me imagino lo que era vivir eso en aquel momento lo que estamos viviendo es bien horrible ¿no? distintamente entonces y Freud también yo puedo decir que Freud suicidó no sé qué piensa Fernando porque Freud cuando salió de Viena cuando salió de Viena que la María Bonaparte la ayudó a ir a Londres dejó sus hermanas que fueron muertas en el holocausto ¿no? y Freud tenía un cáncer ¿no? en la boca ¿no? él se recusó a tratar el cáncer ¿por qué? eso no es suicidio algo en Freud y algunos de sus textos pueden ayudar a ver cómo pensar no ha podido sucumbir al trauma eso quiero decir ha sucumbido al trauma entonces el trauma si uno sucumbir es así no es salida entonces es la muerte pero si uno logra enfrentarlo y no sucumbir a este efecto ganha ganha una intimidad con el vivo irreversible entonces puedes ver que la gente que trabaja o teóricamente o artísticamente en este plan es porque han vivido una intimidad con la vida en situaciones traumáticas ¿no? yo creo que lo único que se puede creer es en la vida ¿no? porque la vida es voluntad de perseverar entonces el yo no encuentra salida porque es muy estúpido pero la vida sí siempre hasta hoy siempre encontró salidas ¿no? y así será frente a lo que estamos viviendo hoy ¿no? entonces no sé pero así tradicionalmente que se dice del suicidio que también es una otra visión del suicidio muy pertinente es que porque esto todo lo que yo describí como la micropolítica dominante en el marco de nuestra sociedad es lo que Freud llamó de neurosis esa disociación de la experiencia de lo vivo es lo que Freud llamó de neurosis ¿no? entonces si tú estás muy atrapado en la neurosis y que no tienes como lidiar con este proceso de turbulencia y de necesidad de creación y transformación y estás muy necesitado de mantenerse colgado identificado con el ideal el suicidio neurótico es una forma de mantener el ideal porque tú mueres en nombre del ideal de este ideal que es imposible cumplir porque es un fantasma neurótico entonces hay muchas hay muchos suicidios ¿no? ah el exilio yo intenté suicidarme cuando llegué en el exilio pero el exilio ha sido mi salvación ha sido increíble porque ¿qué pasa en el exilio? si tú logras confrontarse con el trauma es que tú 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 vives en una otra lengua que no es tu lengua donde el trauma ha ocurrido que la otra lengua puede ser por ejemplo si alguien es de San Pablo yo tengo una amiga que quedó 30 años en Río super paulista esta familia tradicional hablaba en carioca hasta hoy habla en carioca el hecho de que tú estés en otra como las palabras son palabras de alma entonces hay también toda la memoria de la alma de las palabras cuando tú cambias porque la manera de protegerse del trauma es recalcar reprimir la memoria de los afectos de esta experiencia cuando tú cambias de lengua tú puedes la lengua está limpia de esta memoria no tiene esta camada de memoria y ahí puedes empezar a construir una otra posibilidad de existir entonces yo por ejemplo cuando llegué en Francia que yo no había estudiado francés hablé francés perfectamente nadie pensaba que yo no era francés porque a través de la lengua francesa el pós-maio de 68 el encuentro con pesquisadores con pensadores que estaban buscando pensar la dimensión política micropolítica que en Brasil eso era un trauma porque además de la dictadura había una pelea entre macro y militantes macro y la gente micro de la contracultura que era también una gran humillación y yo estaba en los dos entonces era muy traumático haber encontrado todo eso y haber podido construir una vida en francés porque el trauma paraliza esta actuación del deseo me ha permitido construir hasta que mi cuerpo estaba suficientemente con una consistencia que yo podía retornar y retornar a mi lengua y más o menos dio cierto ¿sabes? más o menos la cosa ahora llega a un punto bueno con mucha lucha pero con una intimidad muy grande con 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 la responsabilidad por la vida ¿no? ahí Fernando dale yo yo voy a intentar decir algo de lo mucho que querría decir y de lo mucho que querría seguir escuchando en realidad yo vine a escuchar no vine a hablar sí pero yo quiero escucharte por eso como lo has dicho voy a decir muy poco primero agradecerte tu presencia en Barcelona en Cataluña y la capacidad de transmitir tan erudita información y de poder enfrentar con el vigor que lo has hecho durante toda tu vida los avatares de la amenaza de la pulsión de muerte y creo que si hay algo maravilloso en esta tarde de hoy es encontrar un público tan numeroso juvenil y especialmente estadísticamente contado por mí por colegas argentinas no diría pero diría por colegas femeninas lo cual me parece algo estupendo y creo que este es un encuentro que nos deja todos realmente impregnados de un mensaje donde denuncias realmente la corrupción la pulsión de muerte yo agregaría mi preocupación por tu país actual por Brasil que en voto libre elige a un fascista genocida como Bolsonaro como presidente y que espero que todavía pueda reaccionar a corto plazo un país tan potente como es Brasil de cualquier manera mi intención no era extenderme mucho porque son tantas las cosas que yo no he podido retener y que me alegro que se esté filmando y además que se te pueda leer en tus publicaciones básicamente quería agradecer la presencia tuya y la de este público tan interesado que yo estuve viendo como han tomado notas durante todas tus casi dos horas de exposición brillante con una erudición un conocimiento acompañado acompañado de algo que no es muy frecuente y es de buen humor por lo tanto te agradezco muy mucho y todo lo que quisiera poder seguir diciendo no lo hago en homenaje a la hora al tiempo y a que las personas que han venido han venido a escucharte a ti y no a mí muchísimas gracias muchísimas gracias bueno yo te agradezco super porque que eso venga de ti para mí es muy importante nunca nos encontramos tu hijo yo conozco que ya hice cositas con él en Madrid y conozco a tu primo porque el primo de Fernando se exilió en Brasil el primo de Fernando era boxeador y después se tornó psicoanalista participó de una movida de psicoanálisis porque la Argentina no solo es el verso de la psicoanálisis en América Latina pero también ahí es el país donde la psicoanálisis es politizada pero politizada en el macro es decir que al mismo tiempo tú eres militante de izquierda y psicoanalista entonces ha habido un movimiento importante yo estoy perdiendo mi memoria no me acuerdo del nombre del momento un movimiento súper importante en la Argentina de psicoanálisis de izquierda y Gregorio su primera era parte de este movimiento se exilió en Brasil en Brasil seguió y trabaja mucho Adelé de Guatari y nosotros nos encontramos ahora hace mucho tiempo que no lo veo pero que venga de ti me interesa mucho porque tú también eres latinoamericano has vivido el exilio has quedado acá eres psicoanalista y yo sé que puedo admirarlo como psicoanalista porque uno sabe cuando la cosa está y cuando no está y eres mayor que yo quizás 10 años no más no sé entonces de tener tu benedicción para mí me hace mucho gusto y las cosas que apuntaste son las que más me importan es decir que hablar teoría como uno habla normalmente sin hacer todas esas de arrogancia que no soporto la verdad y es verdad que cuando trago por ejemplo los guaraníes eso me permite introducir a este campo de la micropolitica de una manera tan simple y tan obvia y en América Latina que imitamos a franceses en la teoría es patético bueno entonces así que tú tomaste esto como un valor me gusta mucho porque es una de las cosas más importantes para mí y cuando dijiste que la pulsión vital la pulsión de vida fuerte pulsión de vida yo creo que es eso que me ha permitido estar acá como estoy y con humor no son sistemas de valores con los cuales yo me identifique y que me permitieron valorizar mi ego no sé qué es una creencia muy fundamental en la vida así entonces te agradezco mucho hola yo tengo una pregunta que es la relación entre la macro política y la micro política no sé si no entendí muy bien la relación o la explicación que hiciste sobre todo macro pero ¿cómo relacionar las dos? sí no sé es una pregunta que en el fondo yo también me hago como la chica que si actuar en el campo de la macro política desactiva la micro política si es un obstáculo es decir si el prisma que deja la macro política es un obstáculo para no devenir otra cosa para no cambiar es una pregunta muy importante porque una de las tendencias cuando uno escucha ese tipo de perspectiva del pensamiento es decir ah la macro es una porquería la micro es súper buena ay no sé qué porque el sujeto es una mierda el sujeto es una maravilla yo ya estoy total en fuera del sujeto porque no me interesa no no primero tengo un amigo psicoanalista Fernando que ahora está dando clases con nosotros él ha venido a hacer su test de doctorado con nosotros en la universidad en São Paulo y era tan maravilloso que yo ofrecí mi seminario para dar cinco años de clase y ahora logramos hacer un concurso para él es que hicimos una lista de exigencias en el concurso que la única persona que podría dar pero ha sido democrático y él siempre repite la pulsión no existe sino en su decir es la misma cosa yo hablé hacia poco de otra manera es decir no basta conectarse con este plan con esta esfera del vivo y estar en la escucha del afecto ese no basta judaico que yo conté nunca basta no basta no basta no basta porque eso la germinación solo se completa si encuentra su expresión porque ahí eso que ha germinado este mundo que ha germinado o este modo de existencia o este tome el ejemplo de la sexualidad si lo que estaba sofocando en la forma de sexualidad heteronormativa no sé qué no sé qué la familia burguesa llevó a esta revolución irreversible en la sexualidad que se está operando ahora en la idea identitaria de género lo que está permitiendo toda especie de dimensión en la mejor de las hipóteses no interesa clasificarla porque es el mundo sexual es completamente singular entonces eso como encontró un cuerpo como eso encontró cuerpos está ahí eso transforma completamente las formas de realidad en este campo y eso es irreversible mismo que esos gobiernos conservadores van a perseguir atacar matar muchos se van impotencializar diante del trauma no sé qué es irreversible y en eso Freud incluso tenía razón porque la sexualidad la manera como funciona la sexualidad es un poco desde ahí que también hay libertad o hay una imposición de un modelo universal sobre una multiplicidad de experiencias en otras capas en otras capas de la subjetividad entonces liberar la sumisión de la sexualidad a un modelo único universal es muy potente para liberar la subjetividad en la vida en otros planos de manifestación que no son la sexualidad el género entonces imagínate si ahora en esto que estamos por ejemplo viendo en Brasil si yo dijera vamos a solo dedicarnos a la micropolítica y dejemos que esa gente sea horrible en el Estado porque el Estado es un... el Estado hace parte de la realidad y lo que está pasando en el Estado es parte cuando Perse mi amigo dice la pulsión no existe sino en su decir decir existir en su decir es cómo introduzco este decir en las formas cómo negocio un decir en las formas de la realidad vigentes no es en el aire o en el cielo eso porque ustedes saben que el cielo es aburridísimo imagínate quedarte hasta el fin para la eternidad con ángeles blanquitos color rosa tocando arpa en tu oído es decir el Estado es parte de la realidad lo que pasa en el Estado es parte de nuestra realidad total de este régimen en el cual estamos estructurados entonces si tú no actúas para introducir para dejar germinar ahí otras formas y otras perspectivas ¿de qué sirve? nada porque la cosa no existe sino al introducirse en el flujo de la realidad moviendo sus peces ahora otra pregunta es ¿cómo todo el tiempo yo puedo articular una y otra resistencia? que es una pregunta compleja ese libro que acaba de salir acá yo creo que ustedes encontrarán bastante material para distinguir una y otra esfera de la resistencia en su modo de cooperación modo de operación foco pero encontrarán no suficiente respuestas o caminos para la articulación entre macro y micro hay más que yo era capaz antes pero creo que hay mucho más que hacer porque mira en la resistencia macropolítica nosotros tenemos un siglo y medio de experiencia si datamos el inicio de la resistencia macropolítica con la comuna de París por un lado y la revolución de Haití por otro que nadie habla pero la revolución de Haití incluso creo que es más más compleja y potente que la comuna de París un siglo y medio de experiencias ¿no? mientras que la micropolítica en cuanto un movimiento más colectivo empieza con la contracultura en los sueños empieza en el postguerra porque ahí la vida ha sido tan violentada que se abre una posibilidad y que uno se da cuenta que hay que intervenir en otro plan ¿no? también no solo el plan del Estado ok pero eso luego en la postguerra que hay muchas cosas que se aconsequen en la cultura pero como un movimiento colectivo se empieza en el final de los 60 con la contracultura es medio siglo y después se paralizó ¿no? porque bueno esa es una larga historia pero el comienzo del neoliberalismo ha sido confundido el tipo de subjetividad que requiere el neoliberalismo se confundió con la subjetividad contracultural pero eso podemos discutir en otro momento que es largo eso retoma en movimientos más recientes entonces tenemos mucho mucho trabajo para desarrollar herramientas para conquistar esta reconexión y apropiación en nuestra subjetividad y para desarrollar herramientas colectivas en este plan y por supuesto también desarrollar la articulación entre esos dos planos en nuestras prácticas ¿no? entonces creo que ese libro es la segunda cosa hay ya algunas pistas pero hay que trabajarlo mucho más pero ya hay más clareza porque me dedico a eso toda mi vida como dice yo vengo de la contracultura pero nací de izquierda acabamos de descubrir Fernando que la prima de mi abuela materna era Rosa de Luxemburgo y no sabíamos te juro imagina la responsabilidad de Raquel mi hermana y yo ahora y sus hijas Dios mío bueno entonces si yo de izquierda soy desde siempre y al mismo tiempo siempre estuve más a gusto tengo más capacidad en este otro plan porque me aburre el Estado sería horrible para pegar en armas totalmente ineficientes disléxicas en este otro plan funciona mejor entonces es un trabajo de una vida ok entonces ahora creo que está más consistente más amadurecido como definir una esfera y otra pero la articulación entre los dos yo siento que mi trabajo está recién anunciándose hay mucho trabajo entonces yo espero que tú colabores que desarrolles eso tenemos que hacerlo colectivamente cada uno cada uno hace lo que puede estaba pensando como bueno como un montón de cosas pero básicamente digamos la pregunta sería que ¿qué papel crees que ocupa la imagen y la producción visual a nivel digamos una resistencia micropolítica o cómo desde la producción visual poder hacer una resistencia contrahegemónica o bien plantear no sé contra visualidades ¿no? pensando digamos que una forma digamos como de producción de subjetividad o de sujeción se ocupa como ahí ¿y tú te refieres a la producción visual en general o más bien en el arte la que llamamos arte? podría ser en general pero digo si queremos como ahora ser más específicas podría ser en el arte en el arte bueno primero voy a hacer una respostita en el arte y después pido para mi asistente Josie hablar de la intervención en el plan de las imágenes en el ocidente en este marco que yo describí como lo que prevalece es una micropolítica de esta disociación con el afuera del sujeto y de no conocer la práctica de creación desde la escucha de los afectos este tipo de práctica que es esencial a la vida en todos los sentidos no solo humana ese tipo incluso el humano es el único cuando Fernando hablaba de pulsión de muerte el humano es el único que una de las características específicas del humano porque todos tienen sus características específicas las palmeras las cucarachas los humanos también una de las especificidades es que es el único ser vivo que puede elegir interrumpir el proceso vital no estoy hablando de agresividad o violencia porque eso hay en toda la biosfera pero elegir interrumpir la germinación de un proceso eso es propio del humano y en esta cultura es que se ha inventado algo llamado arte que no existe en otras culturas es decir que solo una actividad humana está autorizada a practicar ese escucho de los afectos y darle crearle un cuerpo que que entra en la cartografía del presente y además solo en siglo XVIII hace dos siglos y medio solo dos siglos que el arte se ha en cuanto tal institucionalizado y aún sea una actividad separada de las demás actividades cotidianas aún así cuando una obra exportadora de la publicación del afecto que estaba pidiendo paso cuando ese mundo ese germen de futuro logra encontrar una expresión en una obra de arte que sea pintura o que sea lo que sea eso tiene poder de contaminación digamos contaminación es una palabra más usada para enfermedad tiene poder de polinización del entorno del ambiente pero ¿qué pasa ahora en el presente? que incluso en el arte el arte con el capital con la financiación del capital se tornó un objeto privilegiado de caficheo de chuleo de proxenitismo entonces incluso en el arte es muy difícil encontrar eso ocurriendo ¿no? bueno ahí podría hablar muchas cosas pero es por eso también que mi deseo sin que el Dios se metiese en eso me llevó para afuera del campo del arte porque es insuportable lo que está pasando claro que los que están ahí es muy importante ocupar este terreno tú hablabas de ocupar disputar hay que disputar la fábrica del inconsciente hay que ocuparla ¿bueno? bueno entonces la cuestión que se plantea es cómo activar esta potencia micropolítica del arte en el campo del arte pero cómo hacer desde el arte para convocar eso para participar de la convocación de esta posibilidad en conjunto de la sociedad y que eso no sea más un privilégio solo autorizado en algo que se llama práctica artística bueno pero esto es una larga hora como ahora sobre la intervención ¿la quiere hablar sobre la intervención? no ella no quiere ahora ok es que a Josie fez comunicações temática y ella piensa mucho mejor que yo ella como ha hecho trabajamos en la misma pero como ella ha hecho comunicações temática dedicó muchísimo a pensar las imágenes ella sabe pensar lo mejor que yo pero si no quieres hablar no hable ok está bueno hay más que aprender bueno sin comentarios claro que hay que disfrutar este terreno también de las imágenes porque mucho de la mucha de la operación de caficheo se produce por medio de las imágenes entonces por supuesto que hay que ocupar este terreno bueno bueno sueli primero que todo agradecerte nos conocimos en el 2014 en Madrid de acuerdo de tu en el Magba en el Magba en el Magba en el Reino Sofía en el Master de Práctica Escénica ah estabas ahí con José Antón sí fuimos a Cuenca también porque él está trabaja en Cuenca en la Universidad en Cuenca muy bien la semana pasada bueno la verdad que yo te admiro mucho y me gusta mucho escucharte es un placer muy grande para los oídos y para el corazón mira hay una cosa que a mí me pasa cada vez que vuelvo a leerte a escucharte y en mi trabajo como dice Walter Benjamin decía que cada época quizás para uno era la peor siendo que cada época ha tenido sus altos y bajos entonces yo digo ahora que pasa en nuestra época que se supone que deberíamos ir para adelante con a nivel de los afectos vivir la vida ¿no? de encarnada con los valores un poquito más entendidos pero parece que vamos para atrás porque la violencia va creciendo el racismo pero yo lo que más percibo y siento es el miedo que está sobresaliendo a otros afectos o a los valores ¿qué piensas tú del miedo en nuestras relaciones cotidianas en nuestra mirada en una ciudad como Barcelona donde la gente no se mira donde la gente tiene temor de involucrarse ahora porque Barcelona hace unos años atrás era una efervescencia popular claro ahora ahora en mi país Chile el racismo si yo soy de Chile el racismo está creciendo mucho y para mí es el miedo que está acrecentando ¿no? todo esto ¿qué piensas tú? ¿qué es para ti esta situación? bueno en la resistencia micropolítica el arte el político y el clínico son indissociables son dimensiones indissociables de la práctica de resistencia micropolítica ¿no? entonces tú hablas de una dimensión clínica ¿no? ¿cómo trabajar con eso? entonces cuando yo decía que situaciones traumáticas y situaciones colectivas de ese tipo son traumáticas son traumas colectivos ¿no? situaciones de violencia a nivel del Estado entonces una de las de las reacciones a eso es la despotencialización vital ¿no? es decir paralizar la capacidad de pensar o imaginar actuar para recobrar un equilibrio ¿no? entonces ahí también yo pienso que una de las cosas que están pasando porque ¿cómo vamos a comparar cómo es el modo de cooperación en la macro y el modo de cooperación en la micro? en la macro la gente se junta a partir de la identificación por un mismo lugar de identitario que ocupa en la trama social entonces las mujeres los negros se pueden también juntar porque se junta el lugar de clase que ocupa el lugar de raza el lugar de reina y tal y cuando se junta y tiene que juntarse cuando se junta ya sabe ya tiene las palabras para lo que debe ser combatido dónde está la opresión y cómo está operando y se junta por lo tanto ya con un programa de acciones definido ¿no? y tiene que en el último grado también intervenir lograr mudar el plan de las leyes en el estado ¿no? el movimiento tiene que ser organizado y con liderazgo ¿ok? eso es en la macro que está muy bien ¿eh? o súper es necesario es propio de esta lógica en la micro cómo la gente se junta cómo coopera coopera por resonancia de afecto o por resonancia de germes del mundo que habitan los cuerpos por ejemplo en este momento estamos todos habitando por los efectos efectos es decir afectos de las fuerzas de lo que está pasando en nuestros cuerpos entonces uno se junta en colectivos son situaciones colectivas provisorias donde cuando uno se junta por resonancia uno no sabe no hay palabras todavía para decirlo ni formas de acción ni nada no hay programa la unión no es por una identificación de un lugar que ocupe la trama social sino por estar habitado por esos mismos gérmenes como efectos de las fuerzas del presente ¿no? lo que va a resultar lo que pasa es que al cooperar y juntarse en un colectivo provisorio por resonancia eso cria una sinergia que permite que cada uno uno dos o tres que se que se tenga coraje que el deseo gane una fuerza o que la pulsión vital para hablar de lo que Fernando mencionó que la pulsión vital saia de esta despotencialización ¿no? y que se gane coraje para que el deseo actúe en el sentido ético ¿no? del sentido ético de la pulsión y lo que va a resultar de este encuentro lo que el encuentro produce resulta más bien del encuentro que algo que esté definido a priori y ahí muchas veces la gente de izquierda dice este movimiento es súper lindo vemos una fuerza increíble pero Dios mío no hay organización no hay liderazgo ¿y dónde va eso? ¿no? no es porque es propio de la lógica de la resistencia en nuestro plan que no haya organización instituida que no haya liderazgo porque funciona según una lógica totalmente distinta porque es una producción de sinergia colectiva para salir de la despotencialización volver a una afirmación de esta potencia vital y coraje para desencadenar la imaginación criadora para que el deseo actúe encuentre maneras de actuar para responder a lo que está pasando ¿no? y después ese colectivo se deshace eso no tiene nada a ver con fracaso es porque lo que tenía que cumplir ahí cumplió y cada uno que estaba ahí sigue proliferando en otras direcciones conectándose con otros colectivos porque la hace parte de esa actuación del deseo para permitir que el germen encuentre su cuerpo es saber con qué se conecta y con qué se desconecta por ejemplo estás en un grupo que era súper propiciador de eso que de repente empieza a caer en cosas que ya no perca tiempo llorando y diciendo perdí mi amor no no perca tiempo claro uno hay que elaborar hay que absorber que ya no funciona más hacerse el cargo de eso pero va a buscar dónde conectarse yo siempre cuento que cuando yo estaba haciendo preparando el libro ese libro en coautoría con Guatari yo lo escribí durante 3, 4 años pero no escribí de nada partir de nuestra viaje de un mes día y noche por 5 estados de Brasil y cuando ha sido retranscrito porque todo ha sido registrado eran 3.000 páginas sin espacios simples y letras mínimas 3.000 páginas y por supuesto el Partido de los Trabajadores tenía mucha presencia ahí porque todo ese viaje ha sido hecho en el momento que surgió el Partido de los Trabajadores y que Lula surge como una liderazgo política y no más solo sindical y que en pleno proceso de redemocratización del país entonces estaba mucha movida micro y muchas acciones macro ok y todo el nacimiento del Partido de los Trabajadores catalizó todo todo estaba ahí a su manera entonces incluso porque nuestros encuentros fueron con como se dice la sede del PT eran unos directorios se dice directorios del Partido directorios del PT de muchas ciudades pero también encuentro con psicoanalistas encuentro con artistas encuentro con feministas encuentro con el movimiento gay que estaba creciendo en Brasil en ese momento etc. etc. cuando yo empecé a trabajar con este material que fueron cuatro años de 2012 a 2016 digamos 2003 o 2004 no me acuerdo exactamente ya todo lo que era micropolítico salió del PT el PT empieza a asumir un comportamiento ya de una izquierda tradicional y eso sí el PT ha hecho cosas extraordinarias en el gobierno brasileño y eso quiero dejar muy claro la primera vez en toda la historia de la república en Brasil o desde su fundación como colonia que realmente la parte grande de la sociedad salió de la miseria ha tenido acceso a la educación muchas cosas maravillosas pero de un punto de vista micropolítico todo vuelve a esta subjetividad militante a la antiga entonces yo escribo a Guatahí porque en esa época no había internet o telefoné no sé y pregunté ¿qué hacemos? dejo el PT tan presente en el libro porque mira lo que está pasando todas así súper angustiadas mira lo que está pasando no sé qué y él dice ¿qué te importa el PT? el PT ha sido el nombre de este movimiento colectivo en un dado momento súper importante si no es más el PT si tiene otro nombre está en otro lugar o si está en otro lugar no tiene nombre va a buscar chica ¿sabes? ¿me entiendes? ahora me olvidé cuál era tu pregunta porque llegué a este punto ah sí la cuestión de la impotencia yo estaba dando el ejemplo del modo de cooperación micro porque esto es muy importante en este momento para no sucumbir al miedo porque el miedo hay dos miedos hay un miedo concreto que hay que protegerse por ejemplo yo no sé yo dije hoy que quizá quizá el presidente que está en el poder en Brasil quizá es el poder de las milicias porque yo casi me maté que yo lo afirmo porque uno no sabe qué va a pasar hay un miedo que es un modo de protección perante una violencia concreta que está ahí por toda parte porque una de las de las características de eso que está pasando que es distinto de la dictadura es que el peligro no viene más como era en la dictadura solamente del Estado de las fuerzas militares armadas de la policía o de eventuales infiltrados que ya era una cosa horrorosa claro la amenaza viene de cualquier lugar de la sociedad porque el capitalismo en esta nueva versión en su modo de operación opera mucho en el plan micropolítico entonces esa movilización de ese fascismo entre comillas de masa la amenaza viene de todos los sitios entonces hay un miedo que es una forma de protección muy necesaria y hay otra dimensión del miedo que el yo con miedo de exclusión porque el yo pobrecito tiene su manera de evaluar la realidad es muy miserable pobrecito y eso tiene dos posibilidades me ama no me quiere me quiere no me quiere me quiere no me quiere si hay algo que me amenaza no quererme entonces hay un miedo que es un fantasma y hay un miedo que es un modo de protección y ese o ese otro por ejemplo son animales delante de un predador animal predador se finge de muertos es una manera de protegerse pero no están muertos ese otro miedo que es el miedo neurótico es un miedo donde tú te paralizas paralizas la potencia vital en su necesidad de actuar y crear lo paraliza por miedo del yo de sucumbir claro que hay que respetar eso pero sí en mí yo estoy trabajando como una perra en Brasil en este momento porque toda la situación pública o colectiva que yo puedo estar mi trabajo consiste en trabajar eso y hay hay una movida en Brasil de resistencia micropolítica muy interesante hay también una cosa que no sé si ustedes saben si los brasileños han sentido pero el hecho esa cosa horrible que está pasando en Brasil movilizó por primera vez por lo menos de la historia de París que yo he podido experimentar una politización de la clase media porque Brasil es el país más despolitizado e ignorante de América Latina justamente porque no han reconocido nada no han elaborado nada es muy patológico este país y muy lindo también pero ahora por ejemplo el mundo del arte en Brasil es de una alienación de una despolitización horrorosa porque esos brasileños de clase media que están en el arte sea curador o artista o crítico se identifican tanto con la posibilidad de ascensión social a través del arte que es un horror es una ignorancia totalmente desconectada con la gran construcción colectiva mundial en el ámbito del arte de resistencia de varios tipos y ahora gracias a la perseguición en el arte que empezó antes de la candidatura de Bolsonaro como una operación micropolítica de esta nueva modalidad de golpe de Estado que han hecho ahí en varias partes ha habido porque esto también en Brasil tiene muy lindo en el momento en el momento que tú te conectas olvídate porque es muy rápido que la cosa se mueve y hay una inventividad increíble de manera de actuar y eso está pasando también en Brasil entonces está pasando al mismo tiempo claro que estamos en tiempos sombríos que eso va a durar muchos años pero nosotros los mayores no Fernando sabemos que hay siete años de vacas magras después hay siete años de vacas gordas y así va la vida y son momentos muy también yo no me siento zero melancólica me siento súper excitada porque me siento convocada a crear a intercambiar a hacer es muy bueno en una situación completamente sinistra sinistra hoy el presidente ayer el presidente dice así porque alguien le dice ah pero tú cuando estás exercido hiciste eso eso ah tú como deputado has dicho eso eso dice ustedes no van querer que ahora yo 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 les explique también porque yo hacía pipí la cama a los cinco años esto ya fue así habló eso fue ayer habló eso en el congreso para empresarios bueno así estamos pero también yo creo que nunca quedó tan claro tan explícito en Brasil la presencia masiva de una subredividad colonial escravocrata es el país más racista de América Latina eso nunca quedó tan claro que era todo muy simpático muy cordial la cordialidad y ahora eso está tan claro que yo confío que eso hará con que lidiemos con esta mierda de una manera mucho más interesante eso nunca apareció es un horror ¿no? ¿sí? tenemos que acabar ya Sueli podemos acabar como quieran ¿no? sí podemos acabar muchísimas gracias gracias Gracias.